Vale, vale, ahí estoy, ese como un 14. Ahí estoy, un 14, cómo no, el número que nos persigue, que nunca nos dejará. Uf, ya ves. Sí. Bueno, hola a todos, hola a todos, bienvenidos a, después de tanto tiempo, otra maravillosa aventura. Dijimos que volveríamos después de Navidades y efectivamente hemos retornado después de Navidades con la maravillosa campaña llamada de Cazulu de la hermandad de la bestia. De nuevo están con nosotros el bueno de Barney interpretado por Dana. ¿Qué tal, cómo estamos? Muy bien, ya con ganitas, ya con ganitas de a ver qué ocurre con este señor. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa con el, con el, con el que habla con los muertos y predice el futuro. Tenemos también a Jin, que lo lleva Jinjin, ahora ya con su nombre bien puesto y arreglado. Por fin, nada importa. Al fin. Yo lo habría dejado pa joder. Joder, ya lo dejó, ya lo dejó pa joder dos, dos sesiones más de la cuenta. Sí, lo bueno es que no tuve ni que arreglarlo yo, lo arregló él, pero con todo, pues bueno, ya se sabe. Ah, que es lo que hice yo directamente. Sí, no, sí, o sea, cuando lo puse, cuando lo puse no se notaba que lo habías hecho tú, parecía literal que lo había hecho yo. A pesar de que lo hiciste con el paint en un momento, pero era en plan, llegamos tarde para jugar y me vas a tocar los cojones ahora, ya luego para la próxima. Y como no sé tal, digo, pues nada, vamos allá. Bueno, tenemos al vuelo de Sili Zur, interpretando a Robert. ¿Qué tal, Sili? ¿Cómo andamos? Todo bien, todo bien. Hoy sin cámara, pero por eso, por descansar un poco de luces, de cámara y de todo. Descuida, descuida, sin problema ninguno. Y luego después tenemos al vuelo de Jordi Maquiavelo, llevando a Iván. ¿Qué tal, Jordi? A tope, jefe de equipo. Maravillosísimo. A tope, preparado. Podemos empezar. La última vez que jugamos, nuestros intrépidos amigos salieron de la casa de Oráculo y se dedicaron a dar un poco vueltas por la ciudad, buscando pistas de dónde podía recibir la información de la persona de la que estaban buscando. Un viejo conocido que se supone que habían conocido la Primera Guerra Mundial, ahora veremos un poco cómo fue eso, en el que simplemente los recuerdos parecían haberse esfumado. Recordaban a alguien delgado, recordaban a alguien que estaba como detrás de otros soldados, o siempre en una esquina, o a lo mejor hablaba, pero no recordaban cómo era su voz, no recordaban qué era lo que decía. Es extraño, como si toda esa parte de la guerra estuviese algo bloqueada, vamos a decir. Barney es quizá el que tiene esos recuerdos más bloqueados. Aún con todo, Jean también recuerda haber tenido algún encuentro, Iván recuerda haber sacado la pistola o un fusil y haberse liado a tiros con algo que estaba pero no estaba, como que veía pero no veía, una cosa un poco rara. Y el bueno de Robert sabe que ha hecho análisis médicos de todos los presentes, pero no recuerda especialmente qué pasó con Le Monde, ese chaval que hablaba francés y hablaba inglés y que tanto se le llamaba para intentar traducir un poco cuando estaban en Francia destinados. Además de esto, tenemos que recordar el tema de que conocieron a su madre, se fueron a la casa de una persona que había intentado convertir la casa de campo donde había vivido toda, toda, toda su vida en una especie de mansión de Nueva Rica en el que todo lo que fuese caro y brillase terminaba siendo pagado por todo el dinero que había conseguido su hijo, pero ella pues simplemente se dedicaba a poner eso en una habitación y otra habitación y otra habitación sin ton ni son con bastante poco sentido del gusto. Aún con todo, ella insistía en que su hijo estaba maravillosamente, estaba ganando muchísimo dinero utilizando estos actos donde él pues hablaba con los muertos o predecía el futuro y pues toda la sociedad inglesa que tan en la mierda estaba con esta clase de recoger un poco a todos los de la alta sociedad y meterlos a hacer espiritismo, meterlos a un gabinete de curiosidades donde alguien iba a decir o alguien iba a tirar las cartas, esta clase de historias. Entonces, ahí nuestro querido Le Monde había hecho bastante dinero pues utilizando estos poderes para, aprovechando estos poderes vamos a decir, para enriquecerse un poco. Cuando hablaban con ella, ella desconfiaba de dos personas, la primera era una pareja que había tenido Le Monde y la segunda era su agente, en el que pues los compañeros decidieron hacerle una visita a ver si es verdad que ese agente tenía algo que ocultar o no ocultar. Cuando llegaron, vieron que no aceptaba visitas, no aceptaba llamadas y que la puerta estaba cerrada. Y a pesar de que se podría haber afrontado la situación de muchas formas, pues decidieron que igual lo mejor que podían hacer era esperar a que un chaval, alguien rubio que estaba esperando también para hablar con este agente se marchase para cuando no hubiese ojos ajenos fijándose, pues pegar un patadón a la puerta y entrar con toda la discreción que se pudiese, vamos a decir. Después de que le enseñásemos a esa puerta cómo funcionan las suelas rusas, entraron y se encontraron con que ese señor no solamente estaba ocultado del resto del mundo sino que estaba bastante paranoico porque empezó a disparar cuando vio que los presentes venían y eran caras que él no reconocía. Después de intercambiar unas cuantas balas en ese tiroteo en el que afortunadamente nadie salió herido, la otra persona salió pensando que vosotros veníais de una mafia, veníais de alguien que estaba pidiendo dinero. Vosotros hablasteis con él, nos estamos pidiendo dinero, queremos saber dónde está Le Monde, por favor díganoslo, es una situación de vida o muerte. Y después de alguna amenaza, después de un poquito de presión y después de decirle que iba a haber consecuencias en caso de que este señor no soltase las puñeteras informaciones de dónde estaba, no solamente con vosotros sino también con las autoridades, decidió que había que soltar dónde estaba el bueno de Le Monde. Internado en un manicomio un poquito al norte, pero un manicomio donde va la gente pudiente, donde normalmente no te pegan duchas de agua fría y te meten con otras 40 personas sino que te tratan como un invitado, tienen un rato un poquito más lícito, más humano. Una vez llegasteis ahí, esperasteis en la sala de espera hasta que Le Monde apareció, ese momento en el que caminó saliendo de la sala común y volvisteis a ver el rostro, volvisteis a ver la cara, volvisteis a ver la expresión y volvisteis a ver esa mirada perdida que poco a poco se iba fijando en vosotros, parecía como que empezaba a despertar los recuerdos que tuvisteis en él en ese momento en el que estabais perdidos por alguna rinchera en Francia. Y en el momento en el que le montasteis en el coche, salió como de este estado catatónico, se giró a Barney, le dio la mano y le dijo que le había echado mucho de menos y que había soñado con él. Y mientras Barney miraba hacia el frente y un sudor frío recorría su espalda, terminamos la última sesión del año. Y ahora pues volvemos a estar ahí, Barney está nervioso, habéis visto que Le Monde le ha susurrado algo y pues si os giráis o el que esté en la parte de atrás, supongo que, bueno, Jim está conduciendo, Iván supongo que iría de copiloto, así que pues Robert vería también desde la parte de atrás al girarse que pues está, Barney se ha quedado blanco, está literalmente blanco. Yo sigo observándolo, no voy a decir nada más que observarlo por cualquier cosa que pueda cambiar en su estado, como estoy actualmente, vigilando totalmente todo lo que le pueda suceder. Me quedo un rato y le pregunto, ¿qué te sucede? ¿Te notas raro? ¿Podrías decirme tus síntomas ahora mismo? ¿Eso se lo has dicho a Barney? A Barney, sí. Sí, sí, está blanco. Podemos hablarlo. Estoy bien, doctor. Podemos hablar más adelante cuando corra un poco más de aire fresco. Te sonríe. No, pero no tengo nada más que decir. Solo observo al paciente. Después de respirar profundamente, Barney se gira y ve que Lemont se ha quedado frito. No se ha quedado frito, sino que simplemente después de hablarte, como que se ha quedado mirando hacia el frente, poco a poco ha ido escorando hacia la ventana y en lo que ha apoyado a la cabeza, como que se ha dejado caer los párpados y se ha quedado ahí respirando. Sigo con vida, pero está bastante, bastante frito. En ese caso, bueno, Barney se va a asegurar, va a pasar una mano por delante de su cara para ver si reacciona. Y al ver que no, supongo, ahí sí me giro al doctor. El doctor puede ver como un Barney sudoroso y completamente blanco y parece como que no sabe mover los ojos, tiene que mover la cabeza acompañando la mirada. Se gira hacia él, se le acerca mucho y le voy a susurrar. Me conoce. Me lo ha dicho. Pero, está loco. No. Tal vez estoy yo loco. Y vuelve a mirar al frente sudoroso. Jimmy y Van, ¿qué están haciendo todo esto? Vale, yo estoy, nada, chequeando un poquito el coche y ahora que acabo de mirar que todo esté correcto, me giro así como creo que acabé. Quiero recordar que acabé así en el anterior episodio, me giro y digo, ¿todo bien por ahí atrás? Pues cuando te giras ves eso, ves a Lemond enganchado en la ventana. Parece que está vivo porque hay un poco de Bao donde está su cara en el cristal, pero por lo demás está bastante seco y Barney está señalándose a sí mismo diciendo que está loco. Vale, y los veo y me quedo con cara de, bueno, ¿todo bien chicos? Todo bien por aquí atrás, no te preocupes. Está un poco blanco, pero lo mantendré vivo, no os preocupéis. Eso espero, debe de ser el shock, todo esto está siendo muy precipitado. Entonces, para que me aclare qué íbamos a hacer ahora, lo llevamos con ese viejales que nos medio secuestró para estos propósitos, o lo devolvemos a su madre por el rescate, o las dos cosas, ¿cómo lo planteamos chicos? A ver, tenemos que pensar que el dinero teóricamente no es problema, por lo tanto llevarlo a su madre puede esperar, tampoco sabemos lo que puede pasarle allí exactamente, más que, no creo que le vaya a ocurrir mucho. No, dijo que simplemente quería hablar con él por algo de encontrar a su hermano, o no sé qué movidas de... Bueno, tiene sentido, ¿no? Al fin y al cabo es un medium, pero vaya, podría haber utilizado otros métodos. En cualquier caso, sí, será mejor que lo llevemos antes de que esos matones se empiecen a preguntar por qué tardamos tanto. Y enciendo el coche, y suena la engine del coche, el motor, y me pongo ya a conducir. Muy bien, pues en ese caso empiezas a pisar el acelerador, y poco a poco vamos viendo cómo nos alejamos de esta gigantesquísima mansión victoriana en el norte de Londres, y volvemos otra vez hacia la ciudad, volvemos otra vez hacia el mundanal ruido, volvemos otra vez hacia el humo, y volvemos otra vez hacia estas bocinas intensas que empiezan a ser cada vez y cada vez más comunes para simplemente poder desplazarse. Veis viendo cómo Jim consigue moverse con una destreza bastante alta, teniendo en cuenta que es mecánico, sabe muy bien hasta dónde llegan las limitaciones del coche, y le veis también contento. Este coche no es el típico coche, el típico automóvil que le está dispuesto a hacer. Esto es una cosa deportiva bastante interesante para la época. Así que es uno de los pocos momentos donde le veis disfrutar mientras va ahí conduciendo hasta que llega a la cochera de la antigua mansión. Cuando llegáis y bajáis, os están esperando los dos matones, los dos torpedos en la puerta, que parecen estar bastante contentos de veros con el le monda al cargo. Y uno de ellos, el que es un poquito más bajito, pero ya estaba armado, se gira al que es un poco más tocho, ese que estaba con un armario empotrado y ahora un poquito más alto que todos vosotros, le pega un buen codazo y el otro como que escupe en el suelo, saca una moneda y se la da al otro señor que procede a guardársela. Se acercan y veis como el peso del corpulento se apoya en el coche, veis los amortiguadores, se mueven un poquito mientras va bajando y se asoma a la ventana para ver a Jimmy y dice, ¿qué? ¿Ha sido difícil? Bueno, hemos tenido ciertas complicaciones. La verdad que ahora estamos un poco cansados. No me apetece hablar especialmente de ello, pero oye, aquí tienes al chaval. Por cierto, vaya pedazo de buga cómo se mueve este cacharro. Tiene una suspensión, un manejo, una aceleración. Nunca había visto nada igual en todos mis años de mecánico. Sigue trabajando con nosotros y dentro de poco podrás tener uno para ti. ¿Cómo? ¡Wow! Eso sería un sueño. Bueno, ya te lo dijo, el dinero no es problema. Pero lo que es una prioridad ahora mismo es el chaval. ¿Está bien? Lo habéis traído vivo, ¿verdad? Obviamente. El chico está perfectamente un poco regular, pero sus constantes son buenas y no le ocurre nada. También tendría que revisarlo yo un poquito, porque esto de los mediums a mí no me convence demasiado. Bueno, cosas más raras hemos visto, ¿no, Robert? Pues por eso tengo que revisarlo, para enterarme de las cosas raras. La verdad es que nos haría un favor si le revisase. No tenemos ahora mismo ningún matasanos en la mansión y el viejo oráculo está más interesado en las humanidades. Ya sabéis, lo que hay más allá, geografía, letras, idiomas, lenguas clásicas. No creo que sepa demasiado de si este chaval está bien o mal. A mí me parece que, bueno, igual está cansado. Entonces vais viendo cómo se va a la parte de atrás, abre la puerta, le gira la manilla y cuando gira la manilla el lemón directamente completamente colapsado vuelve otra vez como a irse un poquito hacia adelante y ahí ya como que le coge, le cogen brazos como si no pesase nada y pues no sé cómo está Barney si sigue con la cara blanca mirando de al frente o se ha relajado. De hecho, si ha habido algún silencio, lo que se han escuchado son sus tripas. Pero en plan retortijón de esto de cuando estás tan tenso, o sea, eso, solo se escucha tal vez la respiración pesada de cerdito y las tripas revolviéndose. Ha desayunado mucho, o sea, me está sentando fatal todo esto. Pues se te queda mirando rollo con un poco el rostro desencajado y dice ¿Estás bien, Gordy? Sí, 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 por supuesto, porque no iba yo a estar bien. Estoy encantadísimo con todo lo que está pasando. ¡Ah, su servicio! ¡Ah, su servicio! Sí, 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 sí. Y sigue intentando meterse un poco como por detrás de los compañeros para que dejen de hablarle. Se queda mirando a Robert y dice Oye, si tienes algo para pincharle en ese maletín, pínchaselo. Está más raro que de costumbre. Y vuelve a coger a Limón, se lo lleva como si no pesase nada y vais viendo como este cuerpo de crepito se va metiendo dentro de la mansión. La mansión se queda abierta y el guardia un poquito menos corpulento se queda apoyado en la pared esperando a que paséis. Bueno, yo voy a ir para adentro, ya registrando por el maletín, porque tampoco tengo que decir mucho. Me lo han dicho, voy a entrar a echarle un vistazo a Limón. Bueno. Si me lo permito. Limón mira hacia atrás, se saca la petaca de la chaqueta y se la ofrece a Barney. ¿Qué contiene? ¿Prefieres saberlo? Y pilla la, pilla la, pilla la risa súper nerviosa, pilla la petaca y le pega un trago. Jim ve la escena, va a interferir, pero le da un poco de miedo Iván y mejor no hace nada. Se queda mirando como diciendo, bueno, que le dé un viajecillo al chaval. Oh, esto sienta realmente bien. Gracias, gracias compañero por la patria. Barney no sabe qué decir. For the motherland. Sí que le sube rápido. Perfectísimo. Bueno, pues cuando os bajéis del coche, igual Barney necesita un poco de ayuda. Si tan rápido le sube, lo mismo, necesita un poquito de ayuda. Tenéis la puerta y directamente podéis proseguir hacia la mansión. Así que, volviendo otra vez a la misma habitación en la que llegasteis antes, volvemos a ver esta habitación con todas las librerías de fondo muy, 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 muy amplia. 80, 120 metros cuadrados, casi como un piso en los que viviríamos nosotros. Y este espacio diáfano a dos alturas. Una parte de abajo, donde hay una mesa de café con ceniceros y algo de tabaco echado, tabaco directamente de pipa volcado y algunos cigarrillos. Y luego, por el costado, pues los sillones de cuero donde estuvisteis esperando bastante tiempo. Luego después, una segunda altura, donde hay una mesa muy grande y esa mesa redonda, donde hablasteis con el bueno de Oráculo, que ahora mismo se encuentra ahí. Se encuentra examinando algunas notas y con una pluma estilográfica muy antigua, muy, muy antigua. Todavía es una pluma estilográfica, pero en lugar de ser la típica pluma que lleva, si se usa para escribir, sigue teniendo un tintero, como para recargar un poquito y seguir dándole algunos documentos. Y tiene documentos realmente antiguos. Vosotros no diríais que es un pergamino medieval, pero tiene documentos que pueden ser fácilmente el siglo XVII o siglo XVIII. Así que está revisando bibliografía y al lado hay una especie de diario abierto donde simplemente está apuntando cosas, como quien toma apuntes. Si alguno de vosotros se acerca, le podría dar más información, pero por ahora eso es lo que veis. Lleva unas gafas redondas bastante gordas que lleva en la punta de la nariz y pues ahí está, trabajando. Bueno, pues me acerco yo y como ya hemos acabado la misión, le digo, señor oráculo, creo que se hacía llamar, le hemos traído al chaval que pidió. Está un poco cansado, no sé si lo ha podido ver, pero eso vendría. ¿En principio yo estoy tratándolo ahora mismo? Lo tratarás, pero por ahora estás esperando, vamos a decir. Vale, vale, vale. Has entrado con el resto. Vale, pues. Vale, vale, vale. Vale, Oráculo, la misión que nos encomendó ya estaría resuelta por nuestra parte, ¿cierto? Oráculo se echa un poco para atrás, dice, Creo que Robert iba a echarle un vistazo. A pesar de todo, el joven parece estar sano, solamente muy cansado. Sí, me gustaría poder pasar a revisarlo, la verdad. Porque sí, parecía cansado, pero creo que con poquito tendría que estar bien. ¿Si puedo revisarlo en un momento? Sí, denos media hora. Estamos asegurándonos de que está preparado. ¿Preparado? Sé preparar a un... O sea, no tengo ningún problema, pero sé preparar a un paciente. No preparado para nada que entre dentro de sus competencias. Sí, sí, barniz se asoma. Yo estoy algo preocupado por el estado del pobre hombre. Está delirando un poco. Él levanta un poco la ceja, levanta la mirada, vamos a decir, de esas gafas que tiene. Y cuando las levantas se te queda mirando. ¿Delirando? Sí, yo, claro. He supuesto, a lo mejor no he supuesto que era información importante. No sé si será por el trago que le han dado o lo que sea, pero Barney está mudando mucho menos. En el coche me ha dicho que me echaba de menos y bueno, y parecía como muy interesado en verme. Tal vez es relevante para sus investigaciones. Es relevante que le vea a todos. Necesitamos que vuelvan otra vez a compartir algo del vínculo que tuvieron en el pasado. Un momento, a todos. Usted nos dijo que nuestra misión era traerlo aquí y efectivamente eso hemos hecho. Y hablando de ello, hemos tenido un poco de acción inesperada. O sea, estaría bien que se nos recompensase por ello, ¿verdad, Iván? Y le hago así como... Bueno, le hago como que le voy a dar un codazo, pero me lo pienso dos veces. Y solamente le miro y miro a su pistola, luego a su cartuchera. Iván mira al oráculo y asiente. Yo también tendría una petición y es que le hemos pedido información a una persona donde conseguimos llegar. Y aquella persona estaba amenazada, parece ser, por alguien que les tenía que cobrar. Y creo que sería conveniente, ya que no era una cantidad muy grande de dinero que se le devolviera, ya que se presentó colaborativo con la búsqueda de este señor. Ha sido la pieza clave para encontrarlo. Bueno, colaborativo lo dirá usted porque... Colaborativo, colaborativo, colaborativo. Sí, y también disparativo. Bueno, hay que entender su situación. Bueno, mientras estáis ahí como discutiendo, oráculo levanta un poco la mano. Dice, díganme quién es y se le enviará la cantidad que necesitan. Ustedes, por favor, aguarden un poco a que LeMond vuelva. Necesitaré que Robert le eche un vistazo y nos asegure de que su condición física es buena. Y entonces podrán ustedes cumplir el trato y ahí podremos acabar nuestra transacción. Lo que necesitaba no era a LeMond, era información sobre mi hermano. LeMond es tan solo el vehículo por el que encontraremos esa información. Vale, perfecto. Pues cuando esté listo para lo que lo tengan que poner listo, entraré yo a chequearlo. Por favor, siéntense. Él se gira, hay un cable que va como desde su mesa, luego después pasa por el suelo y luego después se mete dentro de un agujero. Y mete el dedo huesudo debajo de ese cable y empieza como a agitarlo. Escucháis unas campanas muy lejos, probablemente uno o dos pisos por debajo. Y algo de movimiento al otro lado. Dice, ¿necesitan algo de comer o de beber? Se queda mirando a Barney y dice, usted parece que lo necesita. No vendría mal a sentar un poco el estómago después de tanto ajetreo. Gracias. Pues ahí ya no tarda demasiado en venir el ama de llaves que os atendió la primera vez. El ama de llaves pasa y cuando pasa viene el señor Marshall con el ama de llaves. Parece que se han llevado bien porque la sigue a todas partes. Cuando el señor Marshall ve que Barney ha vuelto a casa pues empieza a ronronear y vamos viendo como el chonkers este va corriendo y se sube dentro de su regazo para dejarle ahí la chaqueta llena de pelos. Y con este ronroneito mientras está tal pues toma nota de todo lo que vosotros pedís. Y no tardará en volver con café, té, unas pastas, unas tartaletas, lo que queráis para comer un poco entre que traen y no traen a LeMond. Vosotros mientras estáis comiendo algo y estáis relajados, ¿queréis hablar de algo o queréis tomar alguna acción? O pasamos directamente a eso. Mi personaje simplemente tendría una charla distendida con Barney y con Robert y si se quiere unir también Iván, aunque lo dudo, sobre la aventura que acabamos de tener de que hemos asaltado unas oficinas, hemos tenido un tiroteo, hemos ido a un centro psiquiátrico, hemos sacado un paciente, hemos hecho un montón de movidas. Y cómo ha cambiado nuestra vida tan instantáneamente de un momento a otro. O sea, simplemente comentar la situación con los demás, pero muy distendido. Nada que, pues eso, no se pueda resumir. Perfecto. Como estoy haciendo ahora. Los colores de Barney quiero pensar que vuelven otra vez después de asentar un poco el estómago y tener ahí el, vamos a decir, el apoyo de su amigo Atuno. Y, pues, Robert y Iván, pues quiero pensar simplemente que disfrutan un poco de este momento de calma. Lo que sí me gustaría… Ah, bueno. Perdón. Sí, tal vez sí. Lo que yo querría comentar, que no se me olvida, es esa persona que estaba delante de la empresa que lleva… ¿Cómo era? ¿Era una empresa de manager? ¿Era un manager? Sí, era un manager. La empresa de manager, la persona esa por la que fue. Eso me gustaría recalcarlo más que nada para recordar a todos, como recordarlo de verdad y recordarlo entre nosotros. La persona que iba con el bigotillo puesto, en teoría, un bigote de broma. Sí, pero vamos, que yo lo achaquea que era el típico pantuflo de estos semi-hollywoodiense que se pone accesorios para tener más imagen. Pero vamos, que yo no le di mucha importancia al tema ese. No, sí, la otra vez me sucedió lo mismo, que ahí fue cuando fuisteis corriendo a por él y dije… Y, de hecho, yo dije exactamente eso de seguramente sea si se dedica al mundo del espectáculo haciendo alguna cosa así. Sí, sí, sí. Eso comentamos, sí. En un momento de esta charla, solo por ver lo que hacía Iván, en un momento de esta charla yo le he hecho un elogio a cómo Iván, con una puntería súper certera, le arrebató de la mano el revolver al otro. Y le digo, joder, Iván, vaya… estuviste afinado con ese disparo, ¿eh? ¿Cómo le sacaste la pistola de la mano en un plis-plas, en un abrir y cerrar de ojos? Es mi trabajo, estoy acostumbrado. Ya veo, ya veo. Espero que nunca seamos ninguno de nosotros tu trabajo, madre mía. No tarda en aparecer Lemón por la puerta, parece un poquito más entonado y pues le veis como más despierto. Está más atento alrededor, va mirando el suelo por donde anda y va andando despacito, pero va andando. Él se sienta, se deja caer, vamos a decir, en uno de estos sofás de cuero y pues extiende un poco las manos, agarra una taza vacía y cuando la coge, empieza ahí a temblarle las manos mientras la engancha. Mira a Barney, que la va a tener al lado, y se le queda mirando como para que… mira a Barney, mira a la tetera, mira a Barney, mira a la tetera. Y se acerca un poco y dice, perdón, ¿podrías…? ¿Podrías…? ¡Ah, no le conozco! Eh, eh, la tetera. ¡Ah, sí, claro, claro! Barney se levanta, a lo mejor incluso con el brazo tira algo un poquito así por la mesa y se pone rojo de la vergüenza porque ha dado por hecho cosas que no debería. Y pues coge la tetera. A lo mejor a Barney le tiembla en lo mismo que a este señor, pero hace todo el esfuerzo posible por llenarle la taza. Correcto. Té temblando, taza temblando. Bueno, bueno, se pone la alfombra. Ahora mismo somos un espectáculo. La alfombra árabe de 1300 se pone hasta arriba de mierda, pero no pasa nada que este señor tiene dinero. Así que, pues sí, nada, le llena un poco de té. Él lo único que hace es coger una pasta y básicamente pues va masticando muy poquito, muy poquito, bocados muy pequeños. Entonces esa pasta mientras va bebiendo y vuelve otra vez a recuperar el control. Oráculo llega un momento en el que se levanta, se acerca a Le Monde y pues se acerca con su bastón, va poco a poco llegando hasta ahí, se agarra esas manos huesudas a la barandilla para poder bajar y en el momento en el que se pone delante de Le Monde vuelve a engancharse las dos manos en el bastón y mientras agacha un poco dice, estimado señor Le Monde, le he sacado de su forzado retiro porque... Y Le Monde como simplemente levantándose le interrumpe y dice, no, no, no tengo, no tengo energía para lo que me pide, para lo que me va a pedir, perdone. Estoy muy cansado, el manicomio es un lugar horrible, uno de estos sitios donde parece que Dios nos ha abandonado. Sitios de los que usted sabe bastante. Le Monde, digo Le Monde, Oráculo se echa un poco hacia atrás, levanta un poco una ceja y con una sonrisa de medio lado dice, ¿qué necesita para el ritual? Y ya Le Monde como que se gira, se queda mirando, se os queda mirando a vosotros, dice, Necesito gente con la que haya tenido una carga, gente con la que haya una conexión especial. Ellos servirán. Y se queda pues señalándoos al resto. ¿Cómo? ¿Qué ritual? ¿Cómo? Aquí Oráculo se echa un poco hacia atrás. Y dice, querido doctor Robert, usted no cree en este tipo de encuentros, pero ¿no ha tenido nunca curiosidad por ver qué pueden ofrecer? Sinceramente no creo que... no creo en nada de todo esto, nada más que sea una buena manera de echarse un dinero al bolsillo por la parte de él que engaña a estas personas. No digo que usted tenga que creer o no, digo que si sería tan amable de colaborarnos. Bueno, si me pagan por ello... No se preocupe. Tomaremos... Venga Robert, será divertido, es una experiencia nueva. A usted a su edad ya no le quedan muchas por vivir. Bueno, cuidadito, estoy perfectamente. Perfectamente. Y además, tampoco es que esté aquí tan... no es por el dinero y tal, es que tengo pacientes que atender y muchas cosas nuevas que aprender. Por eso sigo por aquí. Puede ser emocionante. Una vez llegadas a este punto... ¿Pero qué clase de práctica se van a hacer aquí? Tú no te alteres mucho y tranquilízate, que no quiero que te pasen a... En ese momento a Barney se le empieza a acelerar el corazón más, es que le da mucho miedo a este señor. O sea... Vale, yo veo que Barney se asusta y le digo... Una vez Barney, de joven, de más joven, fui a una especie de tarotista que me echó las cartas allá cuando todavía estaba en Detroit. Y no tiene... imagino que sea algo similar. No tiene nada de peligroso. No te asustes, Barney. Seguramente sea solo un momento en el que nos demos la mano y hagamos... y un poco más. Espíritus, pero eso... eso no es muy cristiano por nuestra parte. Y de pronto Barney como que piensa... o sea, se le viene a la cabeza que, bueno, le pueden pegar en cualquier momento otro puto tirón en el pecho. Y se calla. O sea, y va a admitir lo que el grupo haga. Perfectísimo. Bueno, cuando accedéis, vamos a decir, Lemont se pone de pie. Parece un poquito más entero, pero le sigue costando trabajo. Y se sienta en una de las sillas de esta mesa circular. Se gira a Robert y dice, perdone, doctor, creo que quería usted examinarme. Sí, así es. Sobre todo para entender bien el origen de sus poderes de adivinación. Pero eso creo que no es el mejor momento. Pero me gustaría saber si está bien físicamente. Según está diciendo, lo ha pasado bastante mal en aquel lugar. Y quería revisarle bien para que se mantenga... para que se mantenga vivo. Para que se mantenga sano. Veríamos a tu personaje como se pone de pie, se acerca a esa mesa, abre su maletín. Tendría ahí ese estuche de cuero que abres en la mesa. Empezamos a ver ahí toda la parafernalia del doctor y empiezas a hacerle una revisión rutinaria, vamos a decir. Parece estar bien, parece estar muy, 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 muy cansado. Y ves que el cansancio de su cuerpo no es algo de un par de días. Los reflejos no le funcionan como deberían de funcionarle. Reacciona a estímulos, tanto auditivos como visuales, muy tarde. O sea, no es que haya dormido mal o que haya estado cansado en el manicomio y no le hayan tratado bien, haya tenido que dormir en el suelo o algo así. Es que literalmente está como si estuviese con insomnio un mes entero. O sea, una persona que parece sana, pero simplemente está muy drenado. Sí, sí, sí. Señor Lemón, ¿desde cuándo me podría decir o en qué momento comenzó usted a sentirse cansado? Desde la última conexión. Fue forzada. A ver, ¿me podría explicar exactamente lo que usted llama conexión y explicarme por qué fue forzada? Vino alguien del otro lado y dijo que quería entrar y intenté no dejar que entrase, pero no llegué a nada. ¿Desde ese momento ha podido usted seguir practicando su arte o lo que sea? Creo que podré volver a hacerlo como en unas semanas o quizá un mes. Solo tendría que esperar un quizá... bueno, sí, quizá unas semanas. Veinte días. Creo que veinte días, sí. Ya. Y ahora me dirijo al oráculo y le digo, ¿y esos veinte días en qué nos afectan a nosotros? Eso, eso. Yo tendría que hablar con mi hermana o volver a trabajar. Oráculo se gira directamente a Lemón y dice... Señor Lemón, me habían informado de que usted podría llevar el ritual a cabo sin necesidad de descansar. Solamente necesita ayuda de la gente adecuada y nuestra investigación nos ha dicho que estas cuatro personas son los adecuados. ¿No podríamos ser capaces de intentar establecer la conexión antes de que usted tenga una recuperación o fomentar una recuperación más temprana? Como puede ver, no soy una persona a la que le sobre el tiempo. Y pues Lemón se queda un poco como pensando. Vuelve otra vez a mirar a Barney. Y dice, podríamos hacerlo, pero no creo que a mi viejo amigo Barney le haga especial ilusión. Señores, yo quiero dejar claro que estoy dispuesto a colaborar con tal de que me dejen ir a casa, pero no estoy entendiendo absolutamente nada de lo que están hablando. Y tampoco me gustaría que le ocurriera nada a mi compañero, la verdad. Me gustaría que estuviera íntegramente perfecto, si es posible. Pero un momento, ¿en qué consiste el ritual? ¿No es algo así como echar unas cartas? Claro, no lo sé. O directamente abrazarnos todos o algo así trascendental con música de fondo. Lemón se queda mirando a Jim y dice... No está demasiado equivocado, sí. Solo habría que darse las manos. Como en la iglesia, igual. Esta mesa podría servir. Entonces estaría fácil. No requiere ningún tipo de compromiso físico, Barney. Estás a salvo, no te preocupes. Se echa hacia atrás, dice... Necesitaré también a sus dos guardaespaldas. Creo que nos vendrán bien. Oráculo vuelve otra vez a coger ese cable, vuelve otra vez a dar un par de campanadas y no tardan demasiado en subir el ama de llaves. Oráculo dice que busque al restante y aparecen los otros dos no tardando demasiado. Oráculo se queda mirando un poco como va preparando Lemón el ritual. Como bien ha dicho Jim, se encienden unas velas, empezamos a notar el embregador aroma del fuego y la cera derretida. Y vosotros os vais sentando alrededor de la mesa. Estáis en círculo. Estamos como estamos ahora mismo en la llamada. Hay dos manos de Lemón, una de ellas va a Jim, otra de ellas va a Barney. Y luego después Barney le da la mano a Robert, Robert le da la mano a Iván. Iván le da la mano a Jim. Te aprieta fuerte, supongo. Y Lemón, que está en el centro, se gira los dos guardaespaldas y dice... Que pongan las manos en mi espalda. Una mano cada una. Y básicamente uno le pone una mano en el hombro izquierdo, otra en el hombro derecho. Y están ahí como esperando en plan. Así está bien. Sí, sí, así está bien. No se muevan, por favor. No se muevan. Y se va a intentar meter en el círculo nuestro querido amigo Oráculo. Pero Lemón dice... Usted, échese atrás, por favor. Y Oráculo pues como que se echa un poco para atrás y se vuelve a sentar en su butacón. En este momento vosotros os quedáis en un estado un tanto embriagado, casi como si estuvieseis entre un estado de vigilia en el que todavía sabéis qué es lo que está pasando, pero estáis adormilados, muy, 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 muy tranquilos, notando muchísimo más como estos sillones de cuero están abrazando vuestras formas y vuestro cuerpo. Os pesan las piernas, la cabeza directamente la echáis hacia atrás y dejáis que se mantenga en la silla. Y notáis el calor de las manos que estáis tocando. Especialmente Jim y Barney notan el calor procediente de Lemón. Lemón va poco a poco como recuperando algo de forma. ¿Veis cómo recupera el color? Recupera un poco la postura. Y los dos señores que tiene detrás... Dejadme que haga dos tiradas de 100. Un 40 y un 69. Los dos señores que tiene detrás directamente van como perdiendo ese color hasta que llega un momento en el que se desmayan. O sea, están como tranquilos en el momento en el que se dan cuenta de que algo está empezando a pasar. Están como extrañados mirando tal, mirando a la mano y llega un momento en el que se colapsan y se caen al suelo. Lemón va viendo como que cierra los ojos, se echa un poco hacia atrás, empieza a concentrarse. Vosotros casi notáis la concentración, casi como una energía eléctrica pasando por vuestras manos. Y vais teniendo una serie de flasazos muy intensos de momentos en los que hayáis podido estar con Lemón en el pasado. Uno detrás de otro. Y después Lemón abre los ojos y se queda mirando a Oráculo. Pero antes de que esto pase, abra los ojos y se quede mirando a Oráculo, estos segundos para vosotros los habéis sentido como algo mucho más largo, vamos a decir. Y podemos empezar por Robert, por ejemplo. Robert, ahora mismo, unos cuantos años más joven, a lo mejor 10, a lo mejor 12, no es importante. Estás con un espécimen delante un tanto curioso, vamos a decir. Llevas tu bata de cirujano de campaña, llevas un delantal que está manchadísimo de sangre por abajo. Y en tu mesa tienes de todo. Desde papeles que estás escribiendo con lápiz en un contrachapado para poder tomar notas y luego después mandárselo y mandárselo a los enfermeros que tienes en la puerta, hasta directamente serruchos para huesos que han estado utilizándose y que ya están oxidados del punto en el que tal. Tienes a una persona que has escuchado hablar en un idioma que no entiendes, probablemente sea ruso o algún idioma de esos países que ahora mismo no son buenas noticias. Y un joven Iván, que a pesar de que es joven, tiene un perfecto acento inglés en caso de que lo quiera obligar, le ha llevado a este espécimen, este joven Le Monde, que tú le has visto traduciendo, le has visto escuchando cosas que decía la gente en francés y luego después traduciendo en inglés. Una persona que pensabas que estaba aquí simplemente porque sería alguien que habrían pillado para que ayudase o algo así. Pero no, ahora mismo estás viendo su ficha y estás viendo que este hombre fue reclutado, que este hombre ha entrado en el ejército, que este hombre debería estar uniformado y que este hombre se le ha mandado en algunas misiones de reconocimiento. Ahora se supone que le quieren mandar a una misión de reconocimiento. Es clave que le manden a una misión de reconocimiento. Y le han venido, le han traído aquí para que le hagas un chequeo. Tenías que ser tú, no podías ser otra persona. Tú estabas en la tienda donde estabas descansando, estabas intentando quitarte, vamos a decir, todo ese olor a sangre, todo ese olor a dísteras, todas las operaciones que has estado haciendo, pensar en las batallas y cómo se ha vivido la trinchera desde hace unas cuantas semanas. Y mientras estabas intentando descansar, ¿has intentado decir que lo haga un enfermero, que lo haga alguien, una exploración la puede hacer cualquiera? No, tenías que ser tú. Tenía que ser el mejor médico que hay ahora mismo en este campamento. Y después de esto, lo que estás viendo te parece una broma. Es una persona que no está preparada para luchar, extremadamente delgada, famílica, podríamos decir, y que está un poco como con la mirada perdida. Has vuelto otra vez como a hacer chasqueos y como que tarda en girarse, tarda en pillar. Está, pero al mismo tiempo no está. Le ha traído Iván, le ha reído de mala manera, pegándole algún empujón. Y lo poco que sabe el personaje de Iván es que este señor acaba de salir de un vehículo, un antiguo camión de estos que cargaba hasta 40 soldados para intentar ir desde una zona del país hacia la siguiente. Pero en este no iban 40 soldados, no iban 30 soldados, no iba todo el mundo ahí apretado con frío, intentando esperar a que le desplazen desde punto A hasta punto B. Había dos personas de grado de cargo alto, vamos a decir, y este tío, solamente este tío. Iván es una persona que sabe no hacerse notar en caso de que no tenga que hacerse notar. Así que le han confiado a este señor un poco por su discreción y le han dado la misión de buscar al doctor Robert, que estará dentro de su hospital de campaña, y dile que le haga una exploración. Tiene una misión que hacer y tiene que salir esta misma noche. Y pues básicamente tú te has dado un paseo con este señor intentando no llamar demasiado la atención. Estás ahora mismo con Robert y te han dicho que lo traigas hasta aquí. La única persona que está aquí dentro es Robert y LeMond. Así que estáis vosotros dos, vamos a decir, discutiendo. En este, o sea, vosotros creéis que habría sido vuestro primer encuentro o os habríais visto más veces. Hombre, Iván es una persona que sabe esconderse muy bien, sabe pasar desapercibido. Yo por mi parte, a cualquier persona, lo dije hace unas sesiones, a cualquier persona la que había analizado y todo eso, por temas de que mi personaje está loco con todas estas cosas, normalmente recuerda. Normalmente recuerda bastante bien a las personas que ha tenido que atender. En este caso vamos a decir que tú recuerdas perfectamente el físico que tiene Iván de cuando lo tenías en ropa interior haciéndole el reconocimiento medio. ¿Recuerdas que no tenía los músculos demasiado desarrollados pero tenía el cuerpo en una fibra maravillosa como de alguien que hace bastante ejercicio? ¿Recuerdas todas las cicatrices que tenga Iván por el cuerpo que no sé cuántas son en este momento, pero seguro que es alguna? ¿A lo mejor algún tatuaje? O sea, ¿recuerdas un poco lo que implica tener a este señor dentro de la esta? No es un soldado corriente. Y cuando ha venido y te ha traído a Le Monde, pues tú has visto a Le Monde y a pesar de que, entre comillas, forma parte del ejército o eso dice su ficha, tú todavía no le habías hecho un primer análisis. Este es el primer análisis que le has hecho. Y estás viendo lo que estás viendo. No está preparado para luchar. Las órdenes de Iván han sido claras. Consigue el permiso médico y vuelve a traérnoslo mientras montamos un equipo. Así que ahí tenemos la escena. Ha entrado Iván, Iván tiene sus misiones y pues llevas un rato viendo cómo Robert está haciéndole el test a Le Monde. Le Monde sigue como con la mirada perdida, mirando hacia el frente y poco más. ¿Todo bien, doctor? Parece que todo bien. Simplemente no sabría cómo atenderlo. Es algo de la cabeza. Tiene los síntomas de cansancio, pero no puedo aplicar nada, o eso parece, para que se recupere esta persona. Usted solo consiga el permiso médico. No necesito más. Vale. Intentaré ponerme a ello. Te echas un poco hacia atrás, vuelves otra vez a ver ese papel en blanco, ese lápiz asangrentado, y vuelves otra vez a rellenar el permiso médico. Mientras cuando te giras, ves todavía como parece que este joven está luchando por mantenerse despierto. Aún con todo, terminas el permiso médico, se lo das a Iván. E Iván, en caso de que agarre del hombro a Lemón, Lemón como que reaccionará, volverá a ver a Iván, se pondrá de pie y seguirá intentando seguirle el ritmo. No lo consigue, así que tiras como mucho de él, pero intentando seguirle el ritmo, vamos a decir. Y por ahí estamos. Cambiaríamos una escena en la que un sargento habría entrado en alguna tienda de campaña y estaría simplemente pegando gritos dentro de esa tienda de campaña. Venga, todos arriba. No sé quién va a ser el voluntario, pero tú, voluntario, tú, voluntario, tú, señala a un Barney mucho más joven y bastante más delgado, voluntario. Levantaos. Salimos en pelotón en ¿cuánto? ¿20 minutos? En 15 minutos. Y pues Barney va viendo cómo todo el mundo se levanta y empieza a vestirse, a ponerse las botas y hacerlo todo corriendo. Pues... Una cosa. Cuando habéis dicho cambiando de escena, me levanto un segundo y me he sentado ahora mismo. No pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué tenía que ver conmigo? Nada, nada. Descuida, descuida. Me intenté levantar un segundo, perdón, perdón. Nada, nada, descuida. Yo le hago caso, no sé, o sea, a tope a intentar llegar al nivel del resto de compañeros. Bien. Pero, obviamente, el Barney joven, al igual que el Barney adulto, no, se nota desde lejos que no está al nivel, se viste mucho más lento, se le caen las cosas de las manos. Llega un momento en el que tu superior se acerca, coge un rifle ya cargado y como que te lo da con agresividad, te lo estampa contra el pecho y tú como que lo agarras. Ya te lo he cargado yo. Venga, salís en media hora. Sí, gracias. Se queda un poco incluso hasta recordando el rango de este hombre, pero supongo que él ya se ha dado la vuelta y ha pasado de mi culo completamente. Entonces, voy a ir a, o sea, a cumplir las órdenes. Muy bien. O sea, sientan en un vehículo y poco, no tardan demasiado en arrancarlo y tirar. Vas como con unos 12 soldados, todos ellos están muy cansados, muy cansados y como que se les cierran los ojos mientras vuelven otra vez a despertarse y a agarrar otra vez su fusil. Uno de ellos parece traumatizado de alguna forma por los últimos eventos que ha vivido y pues está bastante más despierto. Ahí rollo medio temblando y enganchado en una esquina intentando mantener un poco la conciencia donde la tiene que tener. Y está mirando, vamos a decir, a un soldado que tiene muy, muy, muy cerca que parece que le está acojonando. Cada vez que ese otro soldado como que levanta una mano o hace cualquier movimiento como que se echa un poco hacia atrás y agarra otra vez a esta. Ese soldado lo tienes a tu izquierda y llega un momento en el que se gira y se te queda mirando. Vale, yo supongo que lo que haría sería en un primer momento bajar la mirada pero en un segundo momento yo quiero aparentar seguridad y quiero estar a la altura. Entonces le miraría y haría un gesto con la cabeza entre saludo y típico gesto que es como un hola y a la vez un ¿qué quieres? Muy bien. Te voy a contar algo que solamente sepas tú. Lo que hablamos tú y yo es que tú te habías criado con tu padre, tu padre también a panadero y te había inculcado todo eso pero no tenías no tenías madre ¿verdad? Exacto. ¿Me puedes dar qué bien suena esto? ¿Qué adivino suena esto? ¿Me puedes dar algo más información de cómo fue lo de tu madre? Mi madre falleció cuando yo era bastante pequeño por una enfermedad y bueno para mi padre fue algo duro y demás pero mi padre era un hombre muy muy optimista y además tuvo la ayuda de su propia hermana mi tía que le ayudó a criarme entonces Barney sí que recuerda tiene un o al menos cuando era más joven a lo mejor a día de hoy no pero cuando era más joven sí que recordaba vagamente la voz de su madre alguna canción típica de donde vive o incluso el color de sus ojos a día de hoy es todo más difuso pero en algún momento de tensión incluso juraría que es capaz de recordarlos tal y como eran vale perfectísimo pues va a quedar o sea él se va a quedar se va a quedar mirando en el momento en el que ve preguntas tal va a como mirar de forma un poco más un poco más profunda dentro de tus ojos y te va a decir no 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 fue no fue culpa tuya ¿perdón? vino 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 con algo con algo dentro algo dentro que que se la comió poco a poco pero no no fue culpa tuya ¿cómo? ¿quién eres? ¿me conoces? no te conozco personalmente pero pero no si si no si no si no sobrevivimos no no te lleves eso contigo no fue culpa tuya no 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 sé de de qué estás hablando pero pero y se le empieza a quebrar la voz y no es capaz de contestarle de verdad ¿cómo cómo sabes eso? muchas veces nos hablan nos hablan nos hablan los ojos de una persona más que la boca del mismo aquí ya llegáis llegáis a vuestro destino una vez llegáis a vuestro destino pegan un par de golpes en la parte de atrás y vas viendo como todo el mundo va bajando del va bajando del del camión a medida que van bajando todos se presentan en fila se presentan en fila aparece tu superior y tu superior dice ¿dónde está dónde está el francés? un paso al frente él se supone que tiene la información y pues el francés efectivamente pega un paso al frente y dice yo yo le món soy yo el tío se acerca se cuadra delante de él dice ¿tú? información bastante importante para confiársela a alguien como tú ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde está? necesitamos saberlo no podemos no nos pueden detectar tiene que ser entrar cogerlo y salir ¿dónde? ¿dónde es? y como que le món se gira se queda mirando en una colina a la ciudad de debajo y se queda mirando al pequeño pueblo y dice es 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 ahí en esa en esa casa la que tiene un jardín con con un árbol muerto es en ese en ese garaje es en ese garaje y todos pues se le quedan mirando un poco en plan ok el sargento ya lo habéis oído moveros así que pues empezamos a entrar modo modo soldado entrando en ciudad enemiga al suelo agachados con la esta avanzando poco a poco y vas viendo al menos tú barney vas viendo como el món le cuesta todo le cuesta todo bastante más está muy cansado está agotadísimo cuando se agacha ves como que los movimientos que son es como si tuviese 90 años ahora mismo le cuesta muchísimo arrastrarse y a veces cuando se agacha para arrastrarse ves como que hinca la rodilla y vuelve un rato a levantarse pero está bastante bastante tal vas a ayudarle tú o vas a esperar que le ayude a alguien más si le voy a le voy a ayudar yo una cosa que es barney y más cuando cuando era más joven es que bueno es muy buena persona y se siente fatal si ve que alguien necesita ayuda y no le presta su mano así que lo que además si este o sea si él por cansancio por lo que sea va el último barney va el penúltimo porque barney tampoco es que tuviese ningún o sea a lo mejor era el segundo peor en ese momento entonces entiendo que es el que más cerca estoy así que si le voy a a brindar mi ayuda como pueda además estoy o sea me ha comido mucho la cabeza estoy muy pensativo vale perfecto pues a lo mejor le enganchas el hombro para que pueda seguir el ritmo y pues LeMond se te se te queda colgando y dice muchas muchas gracias no estoy no estoy preparado para algo así llevo demasiados días despierto nadie debería estarlo esto es una locura y nos lo hace pasar mal a todos no te sientas mal estamos aquí por el honor y a nuestro país pero pero es inhumano se nota mucho que las palabras que dice es como lo que lo que cree que tiene que decir constantemente para no meterse en un lío pero vaya el hombro se te queda mirando dice tienes tienes algo más que quieras quitarte de encima antes de antes de entrar por por qué no no tiene por qué pasarnos nada ya verás venga sé más optimista de verdad te lo prometo somos somos muchos y somos fuertes y si no somos fuertes somos inteligentes y luego estoy yo pero os tengo al resto me alegro de que me alegro de que sea así nunca nunca bueno me alegro de que sea así y ya directamente vais caminando hasta que poco a poco llegáis hacia el hacia el sitio una vez lleguéis hacia el sitio el superior empieza a cuadrarse y dice vamos da un bol da una patada en la puerta entra entra todo el pelotón y entra Lemón también dejamos esta escena aquí y volvemos otra vez a ver a a Iván a lo mejor fumándose fumándose algo mientras está pues un poco viendo todo el tema de la campiña que vería algo un poco extraño algo que le habían avisado de que podía pasar y que en caso de que pasase tenía que desplazarse hacia el sitio de donde eso había provenido vamos a decir entonces tú pues estás tan tranquilo estás ahí fumando fumando un cigarrillo esperando a ver si la cosa cambia o simplemente pues estáis tranquilos y ves lo que la forma más fácil de la que podría describirlo es una especie de una especie de rayo de algo que parece directamente un un cañón de hielo vamos a decir que se se propulsa desde algún lugar del desde algún lugar del del pueblo que tenemos por aquí cerca y que directamente ha salido ha salido disparado pues no voy a decir que hasta la estratosfera pero bastante bastante alto seguido seguido de disparos seguido de una rayadora muy lejana y seguido de más de estos disparos de algún tipo de cañón extraño que está saliendo por todas partes y mientras apagas el cigarrillo viendo que la situación parece que se está descontrolando estarías cerca de donde los pilotos están arreglando o preparando un poco las naves y verías que el único que está medianamente preparado para volar es un joven Jim a lo mejor con menos pelo con menos barba o sin ese bigote pero que está con una llave inglesa pues apretando un poco la hélice de un avión a lo lejos más o menos como a 50 metros ¿y él está preparado para para subirse o está arreglando el... podríamos decir que es el que está más preparado pero no sé hasta qué punto está preparado yo estoy con no sólo como lo ha descrito Links sino además que mientras estoy apretando ahí a tope la llave inglesa tengo apretado muy fuerte también con los dientes un cigarrillo que por aquel entonces podía fumar y mis órdenes o sea mis órdenes son cuáles si se descontrola tengo que si se descontrola preséntate ahí si no no te arriesgues eres un asset demasiado valioso pero si se descontrola preséntate ahí o sea tengo que ir ahí o sea tengo que pillar el avión sí o sí vale pues Iván tiraría el cigarro se dirigiría a pesar de de lo complicado de la situación muy solemnemente hacia el avión se lo toma con calma y y se dirige hacia Jim ¿cuánto le queda? para para reparar el avión nada un par de apretadas de tuerca y ya estaría porque ¿quién es usted? ¿puede volar ya? ¿puede volar? bueno puede volar un vuelo corto como mucho pero dígame ¿quién es usted? lo siento tengo prisa ¿cómo? Iván se acerca se acerca al avión levanta el bueno la cabina la puerta y se empieza a subir escúchame ¿de quién? identifíquese esto es propiedad del ejército británico Iván saca saca una identificación de de la chaqueta es una identificación del del departamento departamento de interior del gobierno británico y se la estampa la cara me la estampa literalmente en plan que me choca no, no, no que va se la enseña en plan metafóricamente se la enseña la coge Jimmy y dice M6 pero solamente hay solamente hay 5 solo hay M del 1 al 5 y tú efectivamente bueno me enseñé la identificación y y nada la miro así un poco por encima y me digo por supuesto a la orden yo que sé qué cargo tendría capitán coronel no sé no sé pero a tu superior sin más a la orden coronel que tenga un buen viaje no vas a tener vas a requerir tú o sea es maquinaria delicada vamos a decir vas a tener que pilotarle tú y decirle dónde quieres ir ah vale 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 o sea pensaba que Iván se iba ya el solo ¿sabes? no a ver él se ha metido en una de las cabinas en una de las cabinas pero tú tendrás que conducir la otra así ah vale pues entonces cambio lo que he dicho y digo a la orden coronel ¿dónde quiere volar? en este momento suena y suena otro otro de estos cañones de hielos como propelsados muy 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 finos pero en todo muy contundentes y que sale disparado de algún lugar del pueblo cercano y y pues bueno es la el primero que ves vamos a decir te quedas en plan ¿qué ha sido eso? y sale por pues pues por eso en dirección al pueblo hombre iba a mirar y me dice ¿dónde está el ruido soldado? ah no me joda y y nada me subo al al avión con muchas ganas de que no ir pero bueno es lo que toca y en ese momento y nada enciendo la engine y está seguro están lloviendo tiros ahí no sé que no podré aterrizar fácilmente va a haber una masacre arranque soldado yo doy las órdenes está bien yo solo le advierto y haciendo ahí el avión que suena muy parecido al coche que arrancaba antes arranque arranque el avión directamente va cargando sale sale despega y va directamente va directamente hacia allí tanto Jim como tanto tanto Jim como Iván van a empezar a encontrarse con algo con lo que jamás han tenido contacto y van a tener que ese primer contacto va a tener que ser violento y con el arma en las manos el arma que lleve este avión equipado que supongo que sea una ametralladora montada y pues tanto Le Monde como como Barney están dentro de ese dentro de ese garaje pues siendo presa un poco del pánico mientras todos a su alrededor están intentando llevar una batalla bastante intensa contra pues estas criaturas de la noche con las que están enfrentándose es algo como nunca has visto en tu vida Barney son como una especie de ente que está a medio camino entre un insecto y un crustáceo pero tienen dos alas gigantescas como las de un murciélago que van volando y son capaces de hablar con un raciocinio humano como dando algún tipo de amenaza a unos y a otros pero las escucháis dentro de vuestra cabeza es como que propulsan esos mensajes y los escucháis con vuestra voz interior además de todo esto la cara es bulbosa y tiene como alguna especie dirías hongo o conjunto de hongos que está vivo y cada vez que habla cada vez que se comunica se ilumina pongo una pongo una ilustración esto nosotros desde fuera sabemos que son que son migo vosotros no tenéis ni idea de lo que es así que simplemente pues estáis encontrando con estas criaturas que van enganchadas a pesar de que a pesar de que estas criaturas no tienen ningún problema en empezar a abrir en canal a todo el que se acerca con esas pinzas que parecen bastante afiladas aun con todo algunos de ellos van armados con una especie de cañón una especie de rifle extraño con los que son capaces de disparar de alguna forma cogen esas manos y a medida que lo van enganchando tentáculos van surgiendo de ellas y aprietan una especie de gatillo y cuando lo hace propulsan un cañón de hielo que atraviesa literalmente a todo lo que hay parece como que hay algunos de elementos diferentes alguno como que toca una acción y sale fuego otro toca una acción y sale hielo y poco a poco pues vamos viendo como esta batalla tiene lugar a medida que van pegando tiros alguna especie de armadura natural que tienen algo verde que tiene brillos extraños cuando esto se dispara y que parece estar viva también empieza a descascarillarse para ver como algunos tienen todavía esa superficie de crustáceo debajo de eso y después de pegar muchísimos y muchísimos tiros algunos de ellos empiezan a caer tardan muchísimo pero algunos de ellos empiezan a caer vosotros dos estáis en una esquina estáis viendo como todo el pelotón está pegándose el sargento hace tiempo que está fuera fue el primero en morir y básicamente ese chaval que estaba tan nervioso al final ese chaval que estaba en la esquina ese chaval que pues sabía que iba a morir o probablemente hubiese hablado con Lemony y le había dicho algo que no quería escuchar vas viendo como delante de ti se va arrastrando poco a poco hasta que se acerca a uno de los cadáveres de estas criaturas coge el cañón ese que lleva y el último de ellos que está en la puerta y que se gira mirando hacia ellos viendo que todos sus compañeros están muertos o puntos de morir vas viendo como este chaval levanta con una herida en el pecho y sangrando esa sangre que os llega a Lemony hasta los pies se queda mirando al migo que está al otro lado esa criatura extraña y directamente dispara mientras un cañón de fuego se propulsa por toda la habitación y acaba con la criatura y hace que todo y cuando digo todo es todo tanto esta casa como lo que hay en el patio como el árbol al otro lado que estaba lleno de madera muerta como tal empiece a arder la propulsión del cañón este ha sido vamos a decir de a lo mejor 20-25 metros de un láser súper concentrado en el que todo lo que ha tocado empieza a arder con bastante agresividad y mientras lo hace si tú estás ahí temblando volvemos otra vez a la primera descripción que vimos en el momento en el que nos comentaste como recordabas a este Barney pues vas viendo como esta especie de cosa luminiscente viscosa que estaba al otro lado de una de estas criaturas empieza a abandonar su cuerpo y un poco como si fuese la película de Venom va como acercándose hasta que llega un momento en el que te coge la mano y antes de que digas y te gires a ver qué está pasando empieza a trepar por el resto de tu cuerpo hasta que pues se embadurna vamos a decir por el resto del por el resto del tal Lemond está completamente catatónico está completamente fuera de juego y si le quieres sacar de aquí pues le tienes que sacar tú vamos a decir ahora mismo estás siendo el único superviviente sin haber siquiera disparado una única vez a esta batalla ya que hay tal todo se está quemando y Lemond está ahí out perdón que me rías que o sea la escena que me acabas de describir o sea me ha roto el cerebro a mí ¿sabes? Barney sale corriendo solo solo bien sale corriendo va a suponer que se ha vuelto loco en ese momento le están viniendo mil pensamientos se ha vuelto loco la mente es inteligente o o lo que sea debe ser una estrategia de la mente para para hace que me imagine que no estoy combatiendo contra humanos o algo así sí que hace como que echa a correr se para hace un primer intento de de estirar la mano para ayudar a su compañero al estirarla se ve la mano ve lo que ha trepado se asusta tiene su propia escenita de pánico él solo y al final lo único que le dicen las piernas es corre 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 y se intenta salir se tropieza se arrastra llora grita se calla por el miedo tiene ahí todo todo en pocos segundos que él se le hace en eternos tiene toda todo un abanico de de gestos y alaridos de todo tipo pues en el momento en el que sales abres las puertas de este granero y sales corriendo ves que cerca de aquí en una de las laderas hay un avión aterrizado y que Iván y Jim estarán en las proximidades pues eso probablemente a 4 o 5 metros de donde acabas de salir tú Jim y Iván supongo que estarán armados y estarán pues pegando tiros a alguna de las criaturas que queden por aquí que serán ya pocas pero no sé no sé un poco cómo están viviendo esto ya ya hemos aterrizado ya estamos en el momento en el momento en el que os habéis os habéis acercado por aquí habéis empezado a ver algo no sabéis muy bien en el que algo que se movía algo que parecía un animal algo que era muy grande y en el momento en el que Iván pues haya decidido disparar que supongo que no habrá sido demasiado tarde en lo que los flasazos de las balas han salido habéis podido ver a esta criatura y pues bueno no es una criatura con la que quieras endevalar conversación vamos a decir así que vale yo voy un poco por detrás de Iván que para mí es el coronel Roger y le digo coronel Roger que diantres es esto y todavía no he disparado porque tampoco me gusta a mí disparar tengo el arma en la mano pero es que no sé qué cojones estamos viendo vale vale perfecto yo me doy la vuelta y y le miro muy serio firme soldado por supuesto y y hago como que apunto al enemigo pero todavía sin decisión porque me tiemblan las manos no sé qué cojones con alas eh vulvuloso con medio crustáceo medio insecto no entiendo lo que está lo que estoy viendo y nada más eh disparo hacia donde está disparando Iván nada más o sea con poca precisión por cierto perfectísimo eh pues Iván tú simplemente habrías visto como eh hay un hay un empujón en la puerta en el momento en el que lo haces ves a muchísimas muchísimas eh muchísimas muchísimas bajas dentro de dentro de esa especie de granero tanto de un lado como de otro y ves que sale Barney corriendo rollo medio enajenado y que LeMond eh sigue estando ahí LeMond sigue estando en en una esquina abrazado agazapado eh en un sitio que dentro de poco va a estar dentro de poco va a arder vamos a decir eh vale pues en el momento en el que se cruce en el que se cruza con con Barney Iván eh bueno Barney está supongo completamente enajenado y no está entendiendo nada de lo que está pasando y está medio Barney Barney ha visto un avión ha visto un avión y ha corrido al avión como un hijo de puta o sea eh ni se ha parado a ver quién eras o sea eh pero esto es o sea estamos cerca de la entrada del del lugar este es eh sí cerca o sea cerca de la entrada tú podrías podrías entrar y podrías y podrías enganchar vale eh pues paro a Barney eh que me lo encuentro de cara y le paro con el brazo le agarro y la miro fijamente identifíquese soldado por un momento por un momento solo es capaz de gritar eh soy Barney señor ves su cara completamente roja mocos lágrimas o sea es una imagen lamentable vale eh hay supervivientes ay dios ay y como que de repente se le enciende la bombilla es también mi 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 Iván suelta Barney eh cae como un plomo al suelo eh saca Bueno, ya tenía el fusil en la mano derecha Se la acomoda Hacia las dos manos Y entra dentro del lugar Cuando entras dentro del lugar Ves que todo el mundo Está muerto o está a puntito A puntito de morir El único que está vivo Y coleando es Le Monde Es tu objetivo Me doy la vuelta y miro a Jim Y le digo Llevaste al soldado al avión De acuerdo Y pues voy a por El único que está vivo Porque no sé cuál es el soldado O sea que el único que está vivo que es Le Monde Enganchas a Le Monde Vas corriendo, le enganchas debajo del brazo Le levantas Me lo tiro al hombro Te lo tiras al hombro y sales corriendo Y salgo corriendo Hacia el avión No me ha dado más orden Que sacarlo de aquí Pues sí, tiro corriendo hacia el avión Con un fusil cargado en el hombro izquierdo Y al Le Monde en el derecho Con la típica bandana del fusil Pues no sé muy bien cómo vais a entrar Probablemente vais a tener que apretaros un poco Pero vais viendo cómo Jim puede meter a dos personas Aprovechando que Barney y Le Monde todavía están delgaduchos A lo mejor Jim puede enganchar a Barney Que está ahí catatónico perdido Y despegar con el este Le va a costar despegar porque es mucho peso Pero tú Tus maravillosas dotes para esta clase de historias Lo van a conseguir En la parte de atrás Irán Le Monde Irán Iván Iván sabe muy pocas personas Cómo se apellida de verdad Bueno, cómo se apellida Pues sí Eso, ¿no? Muy pocas personas saben De dónde ha venido Cuál es su objetivo Y esta clase de historias Y un poco por darle sabor Un poco por el easter egg Le Monde se te quedará mirando Muy fijamente Y dirá En dos En dos años No quedará nadie de los tuyos Vivirás Como un fantasma En una tierra extraña Iván Abre mucho los ojos Aprieta el puño Y le aparta la mirada Empieza como a titubear Cómo le empieza a temblar el labio Y aparta la mirada Perfectísimo Y Pues Jim trata de arrancarlo Por Dios Trata de arrancarlo Lo arranca Y vamos viendo Cómo pues El avión Despega A duras penas Bien Pasa Pasa un tiempo Y vamos a decir Que De nuevo Hay alguien Toc, toc, toc Llamando a la puerta A la puerta de Robert Ha terminado su trabajo Y le han interrumpido Para que tenga que hacer Un chequeo médico Y después Le han vuelto a despertar Mientras estaba durmiendo Con bastante urgencia Para que vuelva a hacer otra vez Un chequeo diferente Y ahora Robert Pues No sé muy bien Si se habría acostado con la ropa Si se habría cambiado O qué habría Que habría pasado Pero está recibiendo Golpes en la puerta Bastante Bastante altos Para que se despierten Estaría Relativamente vestido O sea Me habría quitado chaqueta Y tal Pero sí que llevaría La camisa puesta Y un pantalón Así corto Y iría Iría a abrir la puerta Pues Cuando vas a abrir la puerta No, tienes que venir Por favor Vamos corriendo Ha habido un problema No sabemos qué ha pasado Tal cual Y pues cuando vas corriendo Te encuentras con el resto de Te encuentras con el resto de El resto de personas Hay cadáveres Completamente carbonizados Y cuando digo carbonizados Es como Víctimas de un incendio Pero hay otros cadáveres Que parecen haber muerto De hipotermia O sea Tú has podido ver En En libros de texto Que tengan que ver con medicina Pues la gente que vive En el sitio rollo Siberia Que se van A A hacer escala En el Montevres Todos los pioneros Que han ido a la Antártida A descubrir las últimas fronteras Pues un poco los casos De cómo reaccionaba el cuerpo Ante estas temperaturas Tan extremas Tienes ahí Como algunos Que es directamente Pues carbonizados Y otros que parece que han muerto Como este tipo de hipotermia Tienes a Lemón Que está completamente cao Completamente cao Tumbado en una En una mesilla Parece que está bien Pero tienes que Tienes que Tienes que Tienes que hacerlo Y luego después Barney Está ¿Cómo está Barney? Porque claro Barney ahora mismo Ahora mismo Es el momento En el que eso En el que eso hace contacto Así que Lo tengo clarísimo Ante esta imagen Tan grotesca Que se encuentra El doctor Delante Barney Barney llama la atención Un poco Porque cabría esperar Que alguien Que ha salido De lo que sea Que haya pasado Pues estaría Gritando Estaría Bueno En un estado Completamente De locura O Bueno O llorando O lo que sea Barney Está Sentado En la camilla Con las manos Sobre las rodillas Mirando a un punto fijo Pero su expresión Es totalmente relajada ¿Tú crees que Habrías intentado Ocultar Vamos a decir Lo que Lo que se te ha unido O lo habrías tapado De alguna forma O algo así? Sí Vale Perfecto Pues en ese caso Robert se encuentra Los cadáveres Que le he dicho LeMond Que está fuera de juego Pero parece que está sano Barney Que parece tener Un estrés postraumático Bastante fuerte Y Jimmy E Iván No sé cómo están Lo mismo están bien Lo mismo están mal Que me digan ellos Yo también estoy Fucked up O sea estoy en plan No sé si está El coronel Rogers Por ahí cerca Pero No paro de inquirirle En plan ¿Qué era eso? ¿Qué acabamos de disparar? ¿Qué se estaba pasando? ¿Qué cojones? ¿Por qué tenían alas? Y esas cosas Le voy inquiriendo A coronel Rogers ¿Sabes? Si está cerca No sé si está ahí cerca Mío El coronel Rogers No responde No va a dar ninguna No va a revelar Ninguna información Sobre lo que ha pasado ahí Es confidencial Pues yo estoy Exaltado En plan No sé qué cojones Ha pasado Ha sido todo muy rápido He disparado a Insectos de Dos metros de altura ¿Sabes? No No sé cómo procesarlo Estoy como hiperactivo En ese momento ¿En plan qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Yo al ver la situación Empiezo a poner una bata Y voy a un teléfono A empezar a llamar a personal Para atender Todo eso E intentar Preguntar a alguno Sobre lo que ha ocurrido Viendo que el más nervioso Es Jim Directamente iría a preguntarle A él ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cómo han llegado así? Vale Pues Me has preguntado ya En teoría Sí, sí, sí Bueno Jim A ver ¿Qué ha ocurrido aquí? Es que eres el único Que estaba hablando En ese momento ¿Qué está ocurriendo En este lugar? ¿Cómo ha ocurrido esto? No sé cómo contarle El coronel Rogers En un momento dado Me dijo que Que fuéramos A un punto En el que estaban en conflicto Pensé que serían Los alemanes Pero Al llegar No había ningún alemán Eran No sé cómo decirlo Eran como bichos Mutantes Algo extraño Sé que parece una locura Pero es lo que vi Y Estaba ya todo Estaba ya todo Destrozado No quedaban Muchos en pie Pero Aún así El coronel abatió Algunos Y Bueno, el caso Que me estoy yendo Entramos en una casa En llamas Y sacamos a Ese chaval Que está ahí Tirado catatónico Y el otro Que está por ahí Mirando a la pared Como si fuera Un Velázquez No sé si estaba Velázquez Y voy a liada Bueno El otro que estaba por ahí Mirando como si fuera Un cuadro Pues salió Primero Nos embarcamos En el avión mismo En el que acabamos De llegar Y aquí estamos Pero No logro sacarme De la cabeza A esos bichos ¿Y por qué? ¿Por qué había partes Del suelo congeladas Y otras en llamas? Estamos En ¿En qué estamos? En otoño No lo sé Bueno, me lo invento Estamos en otoño Estamos en otoño No tiene sentido Todavía no ha empezado A helar Y no hacía frío Y van a entrar En la habitación Y se acerca Se acerca A Jim Debería descansar Soldado Por supuesto Correl Rogers Pero En fin Ya sabe Lo que hemos visto Es una orden A la orden Y me marcho Como exaltado Por la puerta Y les dejo Solos A estos dos ¿Usted es el que está Al cargo De estos soldados? Correcto Doctor Y que Me podría decir Que ha ocurrido Porque Claramente Ese soldado De ahí Ha tenido que No está dentro De Tendrá que recibir Algún tipo De Revisión Psiquiátrica Cuénteme Que ha ocurrido Necesita Un calmante Ha habido Una Una trampa De los alemanes En la zona Nada ¿Y los labres Congelados? Congelados De hipotermia Eso no es Eso no es Algo hecho Por fuego Bueno Ya sabe Que están Utilizando Armas químicas No tenemos Aún control De la situación Pues tendría Que informar Que puede Que estén Utilizando Nuevo armamento Si Está El alto Mando Está informado De acuerdo Voy a llamar A personal Para atender A todas Estas personas Pero Tendré Que también Analizar Un poco Gracias por su ayuda Coronel Si Coronel Rogers Gracias por su ayuda Coronel Rogers Voy a ponerme Con esto Enseguida Muy bien Y van a abandonar La sala Pues Lo último Lo último Que recordaríamos De esta escena Es el momento En el que Te acercarías A Barney Barney Estaría Como muy esquivo No se dejaría tocar Estaría Como eso Como tapándose Como abrazándose A sí mismo Y en el momento En el que dices Pues le voy a enganchar Un calmante Tú verías Es como Le enganchas La jeringa En el brazo Ves Como que Pone la mueca De dolor Cuando se la enganchas Además Por encima La ropa Y todo Porque no se está dejando Y en el momento En el que Ibas a sacarle Como si algo Vamos a decir Tirase De eso Como si Se hubiese enganchado En algo La esta Y tuvieses que Hacer fuerza Para quitarlo Y en el momento En el que lo quitas Puedes ver como La herida No sangraba O sea Ibas con el Con el Con el algodón O lo que sea Para ponerlo Y no sangraba En el momento Igual lo achacaste Está demasiado tenso Esto puede ser normal Puede ser causar el frío Puede ser lo que sea Pero es con lo que te quedaste Con lo que te quedaste Con lo que te quedaste En el momento Vamos a decir Todo esto Vamos a decir Todos estos Recuerdos Que no voy a decir Que tenéis bloqueados Pero cuando O sea Lo que estaba diciendo Dana Es literalmente así Una de las formas Que tiene este juego De lidiar con las pérdidas De cordura Es hacer tiradas de cordura A corto o a largo plazo Una tirada de cordura A largo plazo Sería por ejemplo Estudiar Un manual Súper antiguo Que tiene conocimiento De Cazulu Súper chungo Y te vas volviendo loco A medida que lo estudias A medida que te obsesionas Pero si es un encuentro Con algo Sobrenatural Una de las formas De lidiar con ello Es que tu cerebro Directamente no lo recuerde O sea Que tengas La forma de reacción En el momento Pero que luego No lo registres Porque como no ha encajado Dentro de lo que tú Entiendes que es La realidad Directamente sabes Que algo pasó O recuerdas Pequeños detalles Pero no recuerdas Todos los detalles Ahora Después de haberlo vivido Al coger las manos Es un poquito más sencillo Aquí se está haciendo Un ritual Para Os digo Desde fuera de juego Se está haciendo Un ritual Para llamar a alguien Llamar a un espíritu Vamos a decir Y lo que se ha hecho Es Hacer una conexión Circular Entre todos vosotros Y luego después Los guardas para las Que son los que se han llevado A la peor parte Para Drenaros un poquito De lo que vuestras fichas Pone poder mágico No os preocupéis Porque ninguno de vosotros Tiene conjuro Y vais a recargar Esos puntos mágicos Antes de que Los aprendáis Pero diríamos Que los 15 puntos De poder Que son necesarios Los 15 puntos mágicos Que son necesarios Para hacer este conjuro Solamente quedan dos Alemón Por eso está tan Tan cansado Y no puede moverse Pero le ha drenado Unos cuantos Todos a los de los guardapalias A vosotros Se habrá quitado Uno o dos a cada uno Al establecer esta conexión Vosotros habéis podido Volver a tener Estos recuerdos Volver a vivirlos Muy vividos Vamos a decir Pero en el momento En el que pasan Dos minutos De ritual Parece como que tiene Éxito Y simplemente Os suelta las manos Y cuando os suelta las manos Lemón Se levanta Y en el momento En el que se levanta Vosotros volvéis a estar Otra vez en el presente Volvéis otra vez A miraros a vosotros mismos Pero podéis ver En vuestra expresión Que recordáis más cosas Vamos a decir A lo mejor Robert Se queda mirando Al brazo A Barney A lo mejor Barney Se queda Mirando Se queda mirando A Jim Y piensa en ese momento En el que le estaba abrazando Mientras Jim estaba con la esta Jim se queda mirando Ah Es con el Roger Y se queda mirando a Iván O sea Ahí va Iván se queda mirando Se queda mirando a Lemón Ah La caída de Romano No, ¿cómo pudo saberlo dos años antes? Bueno, se veía venir Pero ¿cómo pudo saberlo dos años antes? Esa clase de historias Entonces Ahora sois conscientes De este pasado Vamos a decir Vale, pues Yo vuelvo a estar en shock Y de repente Tengo unas ganas increíbles De fumar Aunque no puedo Porque me puto muero Ahora mismo Ahora mismo tengo Una pregunta Sobre lo que ellos han visto Lo he visto yo Porque yo no he vivido Gran parte No he vivido El helicóptero Lo único que has vivido Ha sido Pues eso Cuando te trajeron Cuando te trajeron A los estos Lo único que podrías saber Yo no estoy consciente De lo que han visto los demás Claro Lo único que podrías saber Que podrías haber visto Es el tema de Barney En plan Claro Algo tiró de la jeringuilla Claro Si ya tenía el parásito Para entonces Y entonces piensas en La coraza que tenía O sea Eso es lo único Lo único a lo que puedes dar sentido Vale, vale, vale Vale, pues Yo empiezo a temblar Me tiembla en las manos Eso Miro a Iván Y digo ¿Coronel Rogers? En plan Como Haciendo un esfuerzo Brutal Para recusar Y mirándole a él Dirigiéndome a Iván Iván Se levanta de la silla Rápidamente Y con mucha virulencia Desembaina la pistola ¡Hostias! Apunta a la cabeza Paul LeMond ¡Hostias! ¿Pero quién, cómo eres? En este momento En este momento Se levanta Vamos a decir Todo lo rápido Que Todo lo rápido Que 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 puede Se levanta Oráculo Se queda mirando A LeMond Que LeMond Pues eso Se había Se había como levantado Estaba Estaba de espaldas Así como Caminando un poco Como vagando Y Pues Oráculo dice Perdón No No será necesario Creo que no Creo que no le escucha Y se echa un poco Hacia atrás Dice Doctor Doctor Y veis un poco Como Paul LeMond Se gira Y cuando se gira Le ha cambiado Completamente La expresión Sigue siendo La misma cara Pero ya no es Esa cara Que estaba como Mirando hacia Alta No Ahora es una cara Como muy seria Como medio Sacando un poco Los morros Mirando hacia Hacia todas partes Os mira a vosotros Pero os mira A vosotros Como un poco Por detrás de vosotros Como si os viese Muy borrosos Si hubiese Una miopía Altísima Y simplemente Cuando se va moviendo Va tocando Las superficies Ve muy 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 mal Entonces Llega un momento En el que se agarra La mesa Cuando se agarra La mesa Se pone A palpar algo Vamos a decir Que hay un paquete De tabaco En la mesa O una pipa De alguno De los que fumen Y directamente Como que Coge Un cigarrillo Se le enciende Y cuando Le pega una calada La exhala Se queda mirando Hacia arriba Y dice Don No No es No estoy Aquí ¿Verdad? Vuelve a darle Otra calada Otra vez No 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 estoy cómodo No No siento nada ¿Dónde estoy? Y ves Al otro lado Oráculo Que se acerca Corriendo a él Bueno corriendo Como buenamente puede Del hombre Ahí con el bastón Y dice Doctor Doctor Necesito ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde dejó La caja? Necesitamos saber Dónde está la caja La caja ¿Dónde está la caja? Y el otro La caja La caja Hace mucho tiempo De la caja Fue Estaba Tenía El león negro El grifo negro La marca La marca De vuestra casa La marca De vuestra casa Un regalo Un regalo Un regalo De tu hermano Sí Un regalo De tu hermano Viena Hace ¿Cuánto? ¿Qué año es? Empieza como a Hiperventilar un poco El oráculo Le sigue Enganchando Como una mente puede Doctor Doctor La caja ¿Dónde está la caja? ¿Dónde está la caja? El doctor se echa hacia atrás Dice ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué año es? ¿Dónde está Jeremy? ¿Dónde está Jeremy? ¿Está bien Jeremy? ¿Dónde está Jeremy? ¿Sabes dónde está Jeremy? Y oráculo Sigue otra vez Sí, sí Jeremy está bien Jeremy está bien ¿Dónde está la caja? ¿Dónde está? Vamos Si es necesario Vamos con Jeremy ¿Dónde está la caja? Y él se queda mirando Y dice La caja Está 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 bajo la chimenea Donde siempre Detrás del Detrás del ladrillo oculto Detrás del ladrillo oculto Bajo la chimenea Pero Doctor No lo entiendes Oráculo No lo entiendes Tengo Tengo que hablar con Jeremy Antes de que Tengo Tengo que hablar con él Antes de que salga Creo Creo que le escucho llorar Creo Creo que Tiene hambre ¿Dónde está Jeremy? Y en este momento Como que O sea Le cambia por completo Otra vez La expresión Véis viendo como que Vuelve otra vez A coger aire Y en el momento En que vuelve a coger aire Y ve que tiene un cigarrillo En las manos Empieza a toser muchísimo Como que No le ha dado una calada A nada que tenga que ver Con el tabaco En su vida Y volve otra vez A toser muchísimo Hasta que Oráculo Siéntese Siéntese Por favor Paul Siéntese Siéntese Y ya pues Paul Se sienta Se relaja un poco Se queda mirando Hacia arriba Y pues Se queda Mirándose un poco A todos Y Cuando No sé quién estará No sé quién estará más tenso Creo que Ah no, Iván Claro, Iván le estaba apuntando Le estaba apuntando con un arma Bueno Sigue apuntando Perfecto Entonces Claro Paul Le Monde vuelve a hablar Le volvéis a notar Un poquitito De acento francés En algunas palabras O sea Volvéis a ver Que es él Se queda mirando Iván Y dice Si es Si es por algo Que he dicho No No Ruego me disculpe No No era yo En estos momentos No soy yo Iván Coge la pistola Y La tira encima de la mesa La pistola cae Pum Pum Jim está Con el cigarrillo También tosiendo Pero ahora tiene un mono Que flipas de fumar Porque le acaba de venir Todos los nervios De cuando Se fumó 27 cigarrillos Seguidos Después de ver A los Bichos esos Y Le dice Al Le Monde Será mejor Que apagues Ese cigarrillo O que me lo pases Le Monde lo va Lo va Lo va Lo va a Dejar en el cenicero Y como que lo va a apartar lejos Está encendido Si quieres Lo apaga O sea Jim ahora Lo apaga O le pega una calada Lo que tú quieras Pero Jim como que temblando mucho Está recordando todos los bichos Y inconscientemente Como un acto reflejo Del cigarrillo encendido Se lo lleva a la boca Le echa una calada Y en el Segundo cero En el que el humo Entra con sus pulmones Reventados Por el gas mostaza Escupe Lo tira Y empieza como a llorar Y le sienta fatal Recuerda a los bichos Y le entran más ganas de fumar Y ve al coronel Rogers Y dice ¿Cómo es posible Que este sea el coronel? Debe de ser un espía Está flipando ahora mismo Con todo Ahora mismo El Paul Le Monde Es como secundario Lo que está pensando Es en los bichos En el coronel Rogers Que es un espía Y en el tabaco Que no le da la puta vida Que no le da Que le está matando Perfectísimo Yo para mí La situación es diferente Yo lo que estoy es Mirando lo que acaba de ocurrir Mirando a Lemón Y básicamente Pregunto Básicamente me pregunto Para mí ¿Por qué nadie está? ¿Por qué nadie se está Dando cuenta De que lo que estamos viviendo Es demasiado raro? Estoy entre que no Entre no creerlo Entre que lo que Está pasando Estoy ahí quieto Mirando toda la escena Sí, estás Intentando Intentando racionalizarlo Vamos a decirlo Claro Sí Yo estoy en shock Otra vez más Como ya no estuve Y lo bloqueé en mi mente Pues ahora me ha vuelto todo Y entonces estoy en shock Así que Sé que algo raro ha pasado Pero no logro racionalizarlo No soy como Robert Que se queda en plan ¿Qué me ha pasado aquí? Vamos a pensar ¿Sabes? Estoy en plan Cosas en la cabeza Chicos Perdón Me ha empezado Fallar Discord Y se me ha colgado solo Y creo que me he perdido Parte de la conversación Pero Necesito Necesito saber Cómo está Barney Sí Eso es lo que necesito saber Vale Es que es como que Os he dejado de escuchar Y se me ha colgado solo O sea Se me ha vuelto loquísimo Perdón Perdón Pues de hecho Barney Mientras Supongo que habéis estado Como Ha habido un poco de Caos Y demás Sí Barney Vuelve a estar Sentado en la silla Con Las manos sobre Los muslos O las rodillas Otra vez Mirando a la nada Y Completamente Tranquilo Muy bien Pues Mientras Mientras estáis De este palo Vais viendo como Oráculo Se echa un poco hacia atrás LeMond Se deja caer En el Se deja caer En la En la silla Después de dejarse caer En la silla Abre un poco La mano Y veis que cae Una moneda De la mano De la mano De LeMond Y El Oráculo Se acerca Coge esa Moneda Pequeña Y cuando lo hace Se gira a vosotros Y La tira en el centro De la mesa Jim era de Estados Unidos E Iván Era de Muy lejos Eso es clasificado Pero vamos a decir Que Barney Barney sí que ha estado aquí Y ha estado toda la vida Y Robert también Así que Cuando Barney y Robert Ven la moneda Ven una moneda Acuñada De hace muchísimo Muchísimo tiempo Que tiene Tiene una especie De runa vikinga O algo así El personaje de Robert Que es una persona Tremendamente cultivada Lo reconoce como una Moneda de De York De hace Bastante Bastante tiempo De cuando Cuando estaba Bajo ocupación vikinga Que es pues Hace fácilmente Mil años Mil años 900 años Así que Aunque no sabrías No tienes los conocimientos Suficientes Porque tú eres Más de ciencias Que de humanidades Como para saber De qué rey estaba En qué forma estaba Y esta clase de historias Reconoces Reconoces que puede ser De algún sitio Después Y Oráculo Deja Deja un poco La moneda En el centro de la mesa Se echó un poco Hacia atrás Y dice Creo que la información Que necesito Para saber El paradero De mi hermano Se encuentra En En una mansión En York La mansión Cornowels Está Está lejos Pero A uno o dos días De camino Ahí es donde Encontraremos La siguiente pista Voy a tardar bastante En que LeMond Sea capaz De volver Otra vez A Contactar Con El viejo Ambrose Y Ahora que le he traído De vuelta No parecía estar Demasiado contento Con como estaba Al otro lado Así que Quizás sea Momento Para hacer una Excursión De campo ¿Cómo están? Se giran Ve que Jim Está tosiendo Por la parte del ras Y van a tirar De la pistola Y está muy nervioso Barney ¿Cómo está Barney? Sentado Apretando Apretando Las rodillas No Está Yo diría Yo diría Que está atento A lo que está pasando ¿Vale? Pero De repente Porque él es Como tan inseguro Porque Toda la vida No O sea Lleva muchos años Sin saber exactamente Lo que le pasa Sin poder contárselo A nadie Y tal Y de repente Como que le ha encajado Todo Y en cierto modo Ha sentido tranquilidad Entonces Creo que está Mirando La escena Pero Está teniendo Muchos sentimientos Por dentro Vale Pues Se va a girar A Robert En este caso Y le va a decir Estimadísimo Doctor No le pido Que entienda Lo que ha pasado aquí Ni le pido Que se crea Que hay Una Una caja En un Ladrillo hueco En una vieja Mansión Pero Le voy a pedir Que por favor Trate de calmar A sus compañeros Y una vez Les haya cambiado Les diga Que si quieren Acercarse A recoger Un paquete Para mí Me aseguraré De que merezca la pena Aun con todo Creo que estarán Después de la experiencia Que han vivido Bastante tentados De saber algo más De información De lo que acaban De volver A vivir Pero No nos adelantemos ¿Podría usted Calmarles un poco? Yo ahora Trataré a mis compañeros Pero Como Como le quiero decir No estoy muy seguro De nada De lo que acaba De ocurrir ahora mismo No sé si Nos han drogado O algo Pero tendría que conocer Quiero saber Que estás Quiero saber ¿Qué es esto? Habla con sus compañeros Probablemente le puedan Dar algo de información Y vais viendo Como Oráculo Pues va dando Un par de Va dando Un par de Pasos al frente Y se va Los dos Los dos guardapaldas Siguen Pero cao En el suelo Y van a estar cao Bastante tiempo Volverán a recuperar Pero mínimo 24 horas Hasta recuperar Un punto De poder Si les han drenado Enteros Pues fácilmente 24 horas Hasta que vuelvan A reaccionar Pero bueno Están ahí No sé a quién Te acercarías primero Robert Jim estaba tosiendo Iván estaba como tenso Y Barney está Con una presión catártica Vamos a decir Sentado Sentado con Con el gato Sentado con Néstor Marshall Porque creo que Ahora mismo Es el que mejor Puedo hablarle Ahora mismo Por las ideas Que me están Viniendo ahora mismo Entonces me acerco A Iván Y Mientras Lo Mientras Lo reviso Mientras Bueno Primero le pregunto Vas a necesitar algo ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras Ahora mismo? Iván Sí No dices nada No, no, no Vale, perdón Perdón, perdón Perdón No sabes Perdón Iván Entiendo que tú Tienes que ser Un poco Uno de los Que más mente fría Tiene aquí Puede ser Que nos estén Metiendo algún He leído De opiáceos Que hacen Que hacen Revivir recuerdos Y movidas Así ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Tú qué crees De lo que ha ocurrido aquí? No viste lo que vi Yo aquel día Ni lo que vio Jim Ni lo que vio Barney Y yo recuerdo lo que vi Sí, sí Estoy seguro De que lo recordarás Yo también me he puesto A recordar cosas No sé Tendría que revisar Los pozos De lo que hayamos bebido O algo así Porque esto No entiendo No entiendo Lo que haya podido ocurrir Esto de no necesitas nada ¿No? Perdón, perdón Si quieres No, por intervenir Bueno, estoy escuchando A Iván Y a Robert Y al escucharles Mientras estoy así Mirando al suelo Y me rasco la cabeza Y tal Digo Usted es el doctor Que me trató Ve como Le dije Lo que vi Eran Eran unos bichos Putos animas De mierda Sí, sí, sí Y he recordado Que te Yo me he puesto A recordar Que te vi Pero seguimos Con la misma cantinela No me creo Que me está diciendo Que hemos visto Unos bichos O algo así Todo esto Tiene que ser movidas De No se están metiendo Alguna cosa ¿Pregúntale? Cualquiera De los que está aquí Y ese no es El coronel Rogers Nunca lo fue Y estoy ahí muriéndome Ya no puedo más Porque he fumado Que es lo último Que tenía que hacer Para morirme Ya Entonces Señor Doctor ¿Cómo ¿Cómo se explica Lo de mi pecho? Bueno De normal Está en el pecho Pero es capaz De extenderse Por el resto del cuerpo No puedo explicar nada Hasta que no haga un chequeo médico No tengo ni idea De lo que te sucede Pero Entonces ¿Qué me estáis diciendo? Yo no sé Yo solamente vi Lo que vi en ese momento Cadáveres calcinados Cadáveres con hipotermia Cuerpos Por todos lados Sé lo que Sé lo que vi Sé lo que te ocurría Y supongo que Lo que tuvieras en el cuerpo Ya lo tenías En aquel momento Fue Fue en ese momento exacto De Cuando Vino a mí Y se Se pegó A mi cuerpo ¿Pero qué se pegó? Después me vio Era Era una especie De No sé describirlo Salió de uno De esas Criaturas Y se pegó A mí Y Por primera vez Barney Va a coger Y con toda la tranquilidad Se va A desabrochar La camisa Y Le va a enseñar Al doctor Lo que tiene Por el cuerpo Y De hecho Si te fijas bien Hay como una parte Fija Que hay en la nuca Que es Justo aquí en la nuca Es donde dije En el primer capítulo Que Barney tenía Unas Unas canas Que no correspondían Con su edad Solo Ahí en la nuca Pero Ahora mismo Barney te está Enseñando Al completo Bueno Todo su Su torso Si claro Yo ahora mismo Voy a ponerme Simplemente a mirar No me voy a poner A hacer ninguna intervención Médica en ese momento Ni nada No Claro Es Todo Encaja O sea Como esto no es Natural No es ¿Qué me hicieron? Claro que no es natural Pero tiene que tener Alguna lógica Esto es lo que tengo Que intentar Aprender Esto es la primera vez Que lo he visto Puede ser algún tipo De parásito Puede ser un montón De cosas Pero eso Tendríamos que analizarlo Pero a poco más Podemos llegar ahora mismo ¿Qué es lo que habéis visto? O sea No habéis visto Lo mismo que yo Yo simplemente Os he visto entrar A A A mi consulta A todos Jodidos Yo no Yo no digo Que no tenga Explicación Doctor Digo que Creo que vimos Algo que Pocos seres humanos Hayan visto En este momento Y Te miro A los ojos Con Con gravedad Literalmente O sea Parezco otra persona Completamente Se lo dije entonces Y se lo repito Ahora Que recuerdo todo Eran como unos Bichos Enormes Con alas Y Y se movían Como Como humanos ¿Sabes? Sobre dos pies Es una locura Ya lo sé Pero Lo acabamos de recordar Todos ¿Verdad? Barney Sí Coronel ¿Iván? De hecho Iván Iván Tú En el momento En el que estuvimos Ahí en el campo De batalla En el momento En el que Todos Mis compañeros Murieron Y yo Me quedé ahí Agazapado Ustedes llegaron Y ¿Usted sabía algo? ¿Usted Se impresionó? O Recuerdo que estaba Tranquilo Era debido a Su temple O Ya estaba En sobreaviso Iván Mira fijamente A Robert No fue Una emboscada De los alemanes ¿No era armamento Militar? Nuevo? No era armamento Militar Yo cumplía Órdenes Del alto mando Las criaturas Que describe Jim Son reales Y fue lo que vimos Allí ese día Yo No estoy Ahora mismo Simplemente estoy En silencio Intentando Entenderlo Porque yo No lo he visto No lo conozco No lo he estudiado No lo entiendo Ya está Entonces Estoy un poco Intentando evitar Ese Intentando No evitarlo Sino como Macerar eso Intentar Entenderlo Pero no le doy Mucha credibilidad Lo digan como lo digan Igualmente Ahora mismo Si necesitáis algo Os atiendo Pero tenemos que Tenemos Tenemos que Saber Que es Todo esto Y que pintamos nosotros Y Pero que pintamos Ya Ahora que tenemos Que buscar una caja Yo doy la caja Ni me he enterado Yo estaba Tusiendo Y llorando Por el tabaco Y por el shock Y por los bichos Esos Ahora estoy traumatizado No me hables de cajas Ahora Estoy en plan Me chupa tres pingos La caja Un control de psicología Va ayudando Vamos a decir Poco a poco A tus compañeros A volver un poco en sí Pasaría media hora Una hora Con calma Seguís hablando Ellos siguen insistiendo En que Vieron o fueron testigo El ataque De alguna criatura Que venía desde lejos Volaba Tiraba rayos de fuego Y rayos de hielo Que fue lo que Caciraba a los otros Tú Sigues Sigues Sospechando Que puede ser algo De las bebidas Así que puedes Investigar Lo de las bebidas Pero no hay nada Extraño en ello Así que Pues Va pasando el tiempo Hasta que Volverá otra vez Oráculo Con más hombres Esta vez Parecen estar vestidos Uno de ellos de cocinero Otro como un muchacho De la lavandería Un muchacho que quita Lo jean O sea Vuelve con Servicio Extra Para que se lleven A los guardaespaldas Que son los que van con el traje Así que Dices Sí Ellos Métalos en sus dependencias Deberían de Volver A sus Bueno ¿Cuándo deberían volver? Y se queda mirando a Lemón Y Lemón se Se encoge de brazos Bueno Deberían volver Y se los van llevando Arrastrándolos por el suelo Con la cabeza levantada Para no tal Y Lemón se queda mirando a Oráculo Y dice Estoy Estoy muy cansado Quiero Quiero volver con Quiero volver con mi madre Quiero volver a Quiero volver a la casa A la casa de campo Y alejarme de la ciudad No No voy a pasar por mi apartamento Solamente quiero volver Y pues Oráculo se queda mirando Y dice No habrá problema Le pondré un coche En la puerta Y usted podrá marchar A primera hora de la mañana Ya se ha hecho Un poco tarde Para viajar hoy Si le vuelvo a necesitar Estará usted En la casa de su madre Y Oráculo como que se le queda mirando Y dice Sí Un poco resignado Sí Estaré Estaré ahí Luego después Oráculo se queda mirando A vosotros Y Dice ¿Están Más tranquilos? Sí Todavía No logro No logramos Procesar Lo que acabamos De ver ¿Usted Estaba Corriente De estas Criaturas? Esas criaturas Tienen que ver Con Lo que está Haciendo Mi hermano En esta tierra Vienen de Un mundo Más allá De este mundo Pueden entrar por Portales De Alguna forma Con El ritual adecuado Se les puede invocar A este mundo Mi hermano Es Un hombre Que estuvo Trabajando Con los alemanes Al fin y al cabo Nuestra ascendencia Es un poco De esas tierras Y mientras Recorría Putos alemanes Mientras recorría La antigua Prusia Encontró Rituales Antiguos En los que Algunos Eran palabrería Y otros No lo era Hubo Una vez En la que Consiguió Una forma De echar un vistazo A ese otro mundo A través de unas lentes Que Con la refracción De luz adecuada Y una superpuesta Con otra Podía permitirte Ver más allá Le mandé Esos cristales Hace mucho tiempo A El doctor Conwells Que Bebía en York Y nunca Volví a saber De él Hace Dos meses El periódico Dijo que Bueno Que había abandonado Esta tierra Así que En ese momento Me puse A buscar A El señor Le Monde Para ver si podía hablar Con Mi viejo amigo Una última vez Y me podía decir Dónde había dejado Ese regalo De mi hermano Y sin duda Tendrá más información De su paradero O al menos Podremos utilizar Para saber algo más Estoy un poco Mayor para viajar Y me temo que Mis hombres de confianza Van a estar Un poco indispuestos Durante Algún tiempo Serían ustedes Tan amables De Desplazarse Y coger Esa caja Para mí Pero Usted ¿Qué quiere hacer Exactamente Con esos cristales? ¿Invocar más De esos bichos? Quiero Saber Dónde está Mi hermano Para Ponerle un fin A sus planes Y asegurarme De que De que no va A volver A ser capaz De abrir Esos portales Acabo De De creer Todo esto Pero Lo que recuerdo Parece Real Y aquí Todos Nosotros Lo hemos vivido ¿Verdad? Se gira Todos Todos no Todos no Se gira Bueno usted Salvo el Salvo el buen profesor Pobrecillo Yo que pensaba Que habría usted Tenido un encuentro Que le habría Permitido Recordar Que hay Más allá Que lo que requiera La carne Pero Puede que en este viaje O quizá mirando A través de las lentes Adecuadas Sea capaz de tener Otra perspectiva Ante la materia No sé usted Estoy dispuesto a aprender Si esto Es así Está claro No sé usted doctor Pero Estimo que ellos Están intrigados Parece que tienen Algún tipo de Función En todo esto La tuvieron en el pasado Al menos Yo Lo que tengo mucho interés Ahora mismo Ahora mismo Tengo interés En lo que nos va a poder Llevar esto Tampoco Tampoco Necesito Irme a casa Allá Sabe Estoy viendo Muchas cosas Y bueno A donde se vaya A donde se vaya Mi compañero Voy yo Eso está claro Solo tengo Una Petición Y Es muy importante Cada vez que Miro a ese señor No paro de recordar Al coronel Rogers Y está claro Que no lo es Necesito Saber Quien eres Que Que pintas En todo esto Por que me llevaste A luchar Con esas criaturas Iván Mira fijamente Al Oráculo Le encontraré En esa caja Si usted Cumple su promesa Sahira Dice ¿A qué promesa Se refiere? Lo que usted Me prometió Por esta misión No Habrá Ningún problema Iván Mira de rejo A Jim Y Se Sale De la sala Se sale De la sala Pues Y el Jim Se queda Con una cara De ¿Yo cómo voy Con este pavo Que no sé Quién es Y en cualquier momento Me mata ¿Sabes? Porque he descubierto Que es un puto espía ¿Y tú qué vas a hacer Barney? Porque Bueno Cuando Cuando eso Podemos pasar Por una consulta Que tengo por aquí Cerca No Ahora Ahora mismo Me Siento Bastante Perdido No sé Cuál Debería ser Mi siguiente paso ¿Sabes? Abrir mi panadería Me parece Hasta Ridículo Está Completamente Pues a donde Vaya El parásito Voy yo No me refiero A Barney Como parásito Por favor ¿Qué me ha llamado? No, no, no No me refiero A Barney Como parásito El casco El casco De tu cuerpo Sí Eso Eso que está pegado A ti Vamos a decir Sí, sí, sí Bueno pues Le mando Le mando Un poco Un poco Recompuesto Se va a acercar Se va a acercar A Barney Y se le va a quedar Mirando Dice Creo Creo que tienes Algo que hacer En todo esto Eh, sí Eh Él y se queda Mirando a Jim Él es Buen conductor Nos sacó de Nos sacó del granero Cuando Sí, hace Hace tiempo Y Se queda mirando a la puerta A Jim que ha marchado Él es Es muy útil Eh Es alguien que quieres tener De tu lado Y no en tu contra Pero Aquí creo que Tú tienes un Deber que cumplir Eso Te Eligió a ti Podía haberse ido A por ti O a por mí Y Se fue a por ti Se unió a tu cuerpo Y estaba en la misma distancia ¿Cree que me eligió a mí Por algún Criterio O No fue completamente Aleatorio Creo que Venimos de mundos Muy diferentes Pero El Doctor Y yo Seguía mirando a Robert Creo que podemos Tener una cosa en común Que es que No existen Las casualidades O la buena O la mala suerte Eso Fue a por ti Porque Te escogió a ti Y A mí Me Escogieron para otra cosa Yo puedo dar información Pero Solamente quiero Alejarme de esto Yo también Si cogéis Las gafas Y nadie las quiere usar Yo me ofrezco A ayudar Con eso Si hay que ayudar A Encontrar Donde está El hermano Del señor Hoffman Lo 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 haré yo Pero Pero necesito Descansar Con mi madre Pues Pues Tendríamos que ir Allí Sigue Sigue Vosotros No Yo Claro Chaval Por supuesto Te llevaremos Mañana Con tu madre Pero Ahora que lo has mencionado Señor Hoffman ¿Qué sabe usted De Robert Usted también pensaba Que era el coronel Rogers No está impactado Soy el único Aquí Que se ha dado cuenta Bueno Pero desde el principio Sabemos que este hombre Solamente tiene que hallar las cosas Así que supongo que habrá incluso Más mentiras Aún entremedio No es la primera vez Que miente Por supuesto Pero Ahora que Que sabemos Lo que sabemos ¿No tienen miedo De que se le vaya La mano con la pistola? La dejan encima de la mesa Sigue ahí No tengo miedo No tengo miedo Porque Porque El paciente está protegido Por el parásito Entonces no va a pasar nada Sí Pero El paciente Pero Pero No Vale Yo entiendo que Que no le queda mucho tiempo Sobre sus pies Pero ¿Sabes? Yo tengo una hermana Tranquilo Cuidado A ver Yo simplemente No actúes como para que te peguen un tiro Y ya está ¿No? Si Yo no quiero problemas Pero Ya he visto como ha actuado Señor Hoffman ¿Sabe? No quiero Me da igual Lo que se traigan entre manos Ustedes dos De verdad Solo quiero saber que No me hará daño A la mínima Le digo al señor Hoffman Al oráculo Se te va a quedar mirando Se te va a quedar mirando LeMond Y te va a decir Tranquilo Jim No mueres a manos de Ivan Joder Joder La puta madre Joder Hostia Vale Me quedo como impactado Y me giro como diciendo ¿Qué? ¿Sabes? Dice Esa pistola Y señala la pistola a la mesa No acaba contigo No tienes nada que temer Entiendo Y no hago más preguntas Por el shock Estoy Estoy muy cansado Lleven Llevenme a descansar Por favor Y aquí ya Pues Cualquiera de vosotros Vamos a decir Puede ayudar A nuestro A nuestro Bueno LeMond A nuestro bueno de LeMond Para que Para que descanse un poco Y todos vuestros personajes Pueden descansar un poco Para empezar a entender Un poco Que Que está ocurriendo aquí Y hasta donde llega Ese Ese daño Esa erosión Que va a volver De esa Esa noche otoñal Que Que pasáis en Francia Que pues bueno Quizá Era más de lo que queríais recordar En un ritual Como Un ritual como este Pero bueno Lo vamos Lo vamos a dejar por aquí Vosotros pensad un poquito Pensad un poquito Como vuestros personajes Se van a despertar O si van a dormir O como van a llevar esto Y ya Porque se va a echar ahora Una A beber A muerte A huevísimo Necesito un trago Que flipas Y ahí ya Pues eso Id meditando un poco Cómo funcionan Vosos personajes Y tal Me gusta mucho Que todos sepáis Y que todos hayáis visto Y que todos recordéis Y que todos tengáis que luchar Contra eso Menos Robert Me gusta bastante Que él sea el único En el que Tiene todavía que hacer Un despertar De esto Claro porque Digo bueno Pero ha visto Cómo la ha poseído Claro pero O sea Desde el punto de vista De alguien ahí Súper escéptico En la época Que no tal No ha visto una posesión Ha visto Smoke and mirrors Que se dice O sea Esto es nada Un Han El tío este Pues lo mismo Recordaba algo Lo mismo le han drogado Lo mismo tal No se sabe Entonces Está bien Está bien que todavía Tengamos ese cartucho En caso de que toque En caso de que toque Volver a encontrarse Con algo así Exactamente Si por eso te he preguntado Si yo había visto Lo de ellos O no Aunque bueno Iba a actuar lo mismo En plan Drogas A la causa De las drogas Pero bueno Pues bien Ahí nada Vuestros personajes Se quedan ahí Meditando Y macerando Lo que sería Todo lo que Todo lo que ha ocurrido aquí Y abrazando mucho a mi gato Abrazando mucho Al Mr. Marshall Mientras él Ronronea Y ahí ya podemos Podemos terminar La partida La partida de hoy Que oye Intensa Y muy O sea Muy chulo el flashback Estaba Estaba por escribiroslo Yo en plan Mandaros cosas Rollo bueno Pues tú eres tal De esta En esta infantería Estás en el 8 Vas a cambiar al 5 Te van a decir Que tienes que ir Tú estás en la En la Royal Los Airborns De tal Así que tal Tienes la esta Va a llegar no sé qué Pero digo Que lo improvisen ellos Y a ver qué A ver qué sale A ver qué sale Qué dinámicas pueden crear Porque se puede crear Una dinámica del pasado Que luego Pues afecta al futuro Y efectivamente Con lo de Pero a nadie le importa Que sea un coronel Que no conocemos Que no sé qué Está guay Eso Si lo escribo yo Esas cosas no Como tengo un punto de vista Mucho más general del mapa Esas cosas no surgen Así que todo lo que sea dinámica Está bien hecho Está bien hecho Pero oye Maravillosísimo Hoy no repartimos experiencia Porque no hemos tirado Ha sido todo Pues eso En el pasado Cosa que habíais olvidado Y esta clase de historias Pero pues ya para la próxima En el momento en el que os levantéis Haremos el salto temporal Vamos a decir Del par de días Que hayáis tardado en llegar Y ya estaréis en la ciudad de York Para empezar a buscar cosas por ahí Y pues bueno A ver qué pasa Voy a decir que Era completamente imposible Que muriese nadie Hasta la próxima partida Así que vamos a intentar Que no pase Vamos a intentar Que vayamos Que vayamos relajaditos Vamos a decir No más tiros en el pechito Por favor En el siguiente Hago una tirada Para matarte El profeta Ha dicho que no Espero que no Espero que no Pero bueno Por ahí vamos Pues nada Muchas gracias Por venir Dana Llevando al bueno de Barney Yin Yin Llevando al bueno de Jim Jordi Maquiavelo Llevando al bueno de Iván Y Sili Llevando a Robert Un placer como siempre Estar aquí dos horillas Con vosotros Os cito a ser posible Dentro de dos semanas Que sería ya el 3 de febrero Madre mía Como pasa el tiempo Y seguimos sin salir de casa Me cago en todo Y Terrible Vivimos nuestra propia Fantasía distópica Si no no Pero literal Es terrible Pero bueno Os cito Si no hay problemas Para el 3 de febrero Le dais Uno o dos días Antes de la partida Le dais una vuelta A lo que harían Vuestros personajes Y ya nos volvemos Otra vez a meter En papel Después de la noche Que hayan tenido que pasar Y me contáis Como han compartido Esa noche Si con sus libros De estudio Con una caja de tabaco Con una botella De whisky O con el bueno De Mr. Marshall Mientras les Ronronea En la cama Durmiendo juntitos Y nada Dicho esto Dicho esto Os libero Que es tarde A descansar En mi caso A cocinar algo Y a comer Que pues lo dicho Se ha hecho tarde Literal Y gente del chat Muchísimas gracias Por venir Y por acompañarnos Una semana más Intentaremos que la próxima No tenga un parón Como la que tuvimos Entre las navidades Que Dana se marchaba Y no estaba en un sitio Súper guay para simear Y que yo estuve malo Dos semanas Con la mierda esta Que me pillé De la garganta A la infección Que claro Si tienes una infección de garganta Rolear está Relativamente complicado Así que Pues lo dicho Muchas gracias por venir Y trataremos que la próxima No se demore tantísimo Así que lo dicho Buenas noches chicos Buenas noches chat Y a seguir bien Buenas noches Venga Buenas noches Nos vemos Adiós Hasta luego Bye bye Chao